¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY! Antes de comenzar con este juego de terror y diversión sin duda, porque está basado en un juego antiguo y además tiene cosas creepy que vamos a ir averiguando conforme avancemos en el juego quiero enseñaros un pequeño vídeo de cómo era el juego cuando yo era pequeñito La particularidad de este juego es que se jugaba con esta pistola que tiene en la mano, el niño, ¿lo veis? Esa pistolita, que era de una consola de la Nintendo, de la primera NES, iba como con infrarrojos y disparabas a la televisión, eso era un avance increíble porque estamos hablando de los años 80, finales, me parece como mucho, mucho, principios de los 90, y el juego se llamaba Duck Hunt, cazapatos, ¿vale? Claro, yo cuando era pequeño vi eso, me encantó, porque era como, de verdad puedo usar una pistola para jugar y disparabas y le dabas a los patos, era muy difícil el juego y han hecho como este remake en homenaje a Duck Hunt Este es el vídeo que os quiero enseñar, fijaos Duck Hunt Un pato, o dos patos, un jugador o dos jugadores Y como veis había un perrito Y tenemos tres balas ¿Vale? Y cada vez que salían los patos, pues tienes que ir dándoles Y te iban dando puntos ¿Veis? En cada ronda tenías tres balas Si fallabas, pues conseguías menos puntos Y se iba completando O sea, complicando, perdón Conforme Ibas avanzando, ¿vale? Ese era el juego Que tan famoso se hizo en su día Y en el que está basado El juego Que vamos a ver hoy Antes de empezar a jugar lo que es la partida Principal Vamos a ver la práctica para que veamos un poco Pues como se juega en este juego Que no estoy muy seguro de como va a ir No sé si sea fácil, si sea difícil Sí sé que tiene muy buenos gráficos Y parece que muy buena trama Muchos secretos Muchos easter eggs Y además terroríficos Aquí tengo más munición Aquí tengo un escenario Detrás Eh... El perro Que no es un perro Es una persona metida en un traje Que me saluda Eso es muy creepy, ¿eh? Vale, no escucháis nada Porque no estaba puesto el sonido Ahora sí Es muy creepy Ese perrito ¿Te puedo ir para? ¡Ahí va! ¡Ostras, tío! ¿Le he dado? No le hago nada No le hago nada Vale ¿Puedo? Ah, puedo recargar ¿Veis? Esto está igual Que lo acabamos de ver ahora Ok ¿Y en el cubo? ¿No puedo hacer nada más? Vale ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Que salgan los patos! ¡Perro! Dice que no Que a él no tengo que dispararle El perro no, ¿eh? ¡Pato! ¡Pato va! ¡Bien! Entonces como se ve que el juego tiene muchos finales Y muchos secretos Si voy a necesitar que me echéis una mano Para que yo pueda Ir descubriendo Todos ellos Bien De momento no he fallado ningún disparo Eso está bien Y quiero saber por qué Tiene un toque creepypastoso Un cope Un toque Terrorífico No sé Era un juego que no daba miedo Era un juego normal Pues de disparos ¿Qué le han hecho a este juego? Para que dé Miedo ahora Para que sea diferente Bueno, pero la práctica la tengo clara La verdad ¿Cuándo acabamos? ¡Ey! Esto se mueve ¡Uy! ¡Pato! ¡Dos patos! ¡Uuuu! Faltan dos Faltan dos solo R será ronda ¿No? Ronda uno ¡Pam! ¡Pam! ¡Los diez, eh! ¡Woohoo! Hicimos bien la práctica Quiero salir Vale, ya sé jugar Ya sé Cómo se maneja el juego Vamos a darle a New Game Vamos a jugar en normal ¿No? Me gusta jugar los juegos En nivel normal Ni fácil Ni difícil Estrés level 0 Esa es la compañía Programadora del juego Ese es el niño Que somos nosotros Seguramente Ya que la mano Era como de un nene Ay, ¿no tiene sus títulos? Uy, no, no me di cuenta Ayúdame a llevar La compra Las cosas ¡Oh, has comprado Duck Season! Un día Rental Así que Haz lo más ¡Oh, lo haré! Algún día No sé qué ha dicho Ahora salgo Dice, sí, lo haré Ey, qué bonito está ¿No me puedo mover un poco más? Ok, le regalaron Duck Season Duck Hunt Al niño ¿Y en qué momento Se volvió esto tan creepy? ¿Por qué? Solo es un juego de dispar... ¡Oh, my God! ¡Qué genial! ¿La tele? ¡Hey, hunters! Es Duck Season Un anuncio del juego Hay cosas aquí ¡Oh! ¿Puedo agarrarlas? ¿No puedo poner otro juego? No entiendo Me está haciendo un anuncio del juego, ¿no? ¿La cámara? ¿Cómo funciona todo esto? Me puedo agachar ¿Puedo verla? También Está explicándonos cómo jugar Creo Bueno, jugar no Eso es de verdad ¿Me puedo mover por la casa? Mira, hay unas libretas Que las puedo echar un ojo Malignet Mom Mamá maligna ¿La puedo doblar? La revista No es una libretas Es una revista Vale, la suelto Puedo agarrar Las almohadas Vale Viajero internacional Tenemos un perro Parece ser ¡Es como matar los patos! ¡Eh, eh, eh! ¡Está loco! Está un poco obsesionado ¡Uh! Interferencias muy extrañas Espera, espera ¿Ya has puesto el juego? No, no Yo quería abrir un poco la casa No puedo Ya voy a jugar Es que no entiendo ¿Por qué tengo otro juego aquí? ¿No puedo poner este juego? ¡Quiero cambiarlo! ¡Aaah! ¡Sí, lo puedo quitar! ¡Ostras, tío! Es que es como la Nintendo ¡Míralo! ¡Sipron Shiger! ¿Y dónde están los patos ahora? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Venga, vamos a jugar a este! Típico que al final juegas a otra cosa ¡Una cámara también! ¡Mirad la cámara, chicos! ¡La puedo ver de cerca, eh! ¡Claro! ¡Es que! ¡La estoy usando, eh! No sé jugar a esto Black Ninja, remember? ¡Otra vez! Vale, 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 vale Vale, quiero jugar Quiero jugar a Dark Season Ok, perdón Perdón ¿Dónde está Dark Season? ¿Qué he hecho? ¡No, hombre! También hay películas La acabo de liar Parda, creo, eh Creo que la he liado, chicos Porque no puedo No tengo el juego ya Ha desaparecido Vale, vale, ya entiendo Solo puedo jugar a Dark Season Esto lo puedo usar Vale, ya está Dejo de hacer el tonto Se ponían así en los juegos, chicos ¿Le ponías? O sea, ¿lo metías? Luego lo bajabas Hacía clac clac Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que va ¡Ay! ¡Uy! Perdón Perdón, perdón, perdón ¡Opciones! Yo que sé, yo que sé Sensibilidad Pues yo que sé, me da igual así Como está Play Pantalla de carga Ok Voy a recargar y disparar Mira el perrito, tío El perrito me da un poco de mal rollo, eh ¡Eh! ¿Que estabas fumando? Ha chafado algo, eh Te he pillado ¡Te he pillado! Haciendo algo que no se debía hacer No se... ¡Oh! ¡No! Esto sí que no me lo he imaginado Nada No era un escenario Era la televisión Desde el otro lado O sea, nos hemos metido en el juego Míralo Ok ¿Empezamos? ¡Empezamos! Te he disparado a ti, eh No te pongas tonto Típico que en la práctica me sale mejor ¿Qué pasa si le disparo a él? Es que tengo la curiosidad esa ¡Pum! ¡Hala tío! ¿Dónde estás? Creo que no le di ¡Patito! ¿Está pasando algo más? Que me estoy... ¡Oh! Que los patos están ahí en el... En el remolque Bueno... En el remolque de la furgoneta ¿Qué leñes? ¿Me los llevo de verdad? ¿O qué? Míralo como los guarda En su vehículo ¡Toma! No quiero fallar ¿Cuenta como es Ron? Bueno... Si le disparas a él ¡Vamos! De momento... ¡Bien! Es ronda 1 Nada creepy Todo muy relajante Todo muy bien ¡Toma! ¡Toma! ¡Niño! ¿Estás disfrutando? Eso es lo importante Los videojuegos son para disfrutar ¡Ey! ¡No! Ha chocado contra la pantalla y ha vuelto ¡Bien! ¡Great! Un montón de patos Están vivos, eh Se mueven Se mueven muy raro Pero se mueven Si, eh Estoy listo para la ronda 2 Sin problema Sigo sin saber que es lo raro de este juego De momento No le veo lo creepy por ningún lado De momento Bueno, si El perro es un poco creepy, eh Es un poco terrorífico Toma Otro disparo que le he dado a él Igual se enfada, eh No es por nada Como tenga un screamer en el juego Al volumen que lo tengo Toma No, 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 no Dice Vale Estamos bien, ¿no? Si, eh Un montón de patos Son tres rondas, chicos A ver si nos fallamos Que me han ganado de disparar también No se por qué Soy un poco malo Bien Pero no puedo fallar Si siempre rebotan en la pared No se escapan Ronda, ¿estás listo? Yo si, eh Estoy listo ¿Qué puedo hacer con esto? Nada, que más da, ¿no? No vale para nada Es un poco como de adorno Recargo 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 Perrito Lo siento Me estoy portando mal con el perrito Es culpa de Doug De Doug Me hizo pasar un mal rato ayer No Falleé un tiro, eh No se si eso me baja la puntuación Parece que no Vale Vale ¿Que faltan dos? Pues dos Y acabamos la primera partida ¿Dónde esta el otro? Rebota Bimba Y ahora el cartel Mira como baila, eh El perro Se ha ido Hemos jugado nuestra primera partida A Doug Season Visa Vale, tenemos un video Vamos a verlo Porque esta bastante interesante Es un anuncio creado para el juego ¿Que? El perro le ha pegado un malotazo a la madre Y dice Vamos a jugar igualmente, niño A ver, es perturbador El hecho de De tener que disparar así A los patitos A los pobres patitos La verdad Es un juego de caza Al fin y al cabo Y hoy por hoy Lo veo No se Algo menos Apropiado Para los niños Hoy en día Pero si que es verdad Que jugábamos a eso Sin problema Dark Food Vale, ahí están los puntos Nos meten un anuncio En mitad del juego, eh Todo Super sutil Nivel 2 Tiene que haber algo que yo pueda hacer Mi madre Mi madre está ahí, eh Hola mamá ¿Hace una lista de la compra o qué? Se ve que suceden cosas Mira si es que hay un cuadro En el que estamos Con el perro ese En persona, eh Me gustan mucho los perros Eso si que parece que les gusta Vamos a fijar los detalles Un poco Que ahora es Un logro laguna Menos 20 Vale Eh, me puedo mover más Hasta aquí puedo moverme A ver ¿Y ese muñeco? Está chulo, eh A ver Mira que muñeco tiene, eh Donde disparo Si toco botones Horrific How to make VR games Como crear juegos En realidad virtual Climbing with Force Hay más juegos por ahí, no? Decel Boss Ni idea de si son Easter eggs Todo esto, eh Si que hay películas ¿No puedo poner la película? ¿Qué le pasa a la película? ¿No va? Osea, no va en VHS ¿Conocéis esto, chicos? Los VHS ¿O no los habéis visto nunca? Así se veían las películas antes 500 VHS No, no, no puedo, no puedo ponerlo, eh No sé si es que hay que ponerlo después Vale, no me puedo mover demasiado Pero si que me deja agarrar muchas cosas, eh Así que bueno, vamos a hacer el nivel 2 Quiero ver algo creepy Lo estoy tirando todo, eh No sé No sé ¿Será que veo algo creepy ahora? Vamos Level 2 De todas formas, como voy a estar leyendo los comentarios Seguro que me vais a decir ¿Qué debemos hacer para que la cosa se ponga mucho más creepy? Vale, acaso no hay nada raro La madre ya no está, eh Estaba ahí Y ahora ya no está Qué raro No me fijan en el perro, eh Esta vez ¿Será malo ir disparándole a él? Es que me hace ilusión lo del ruido ese Pato ¡Pato va! Vale Más patitos No comprendo, tío No sé No veo nada raro A lo mejor Yo que sé, tío Igual tengo que disparar para allá Pero no No sé ¿Pasará algo raro en su casa? ¿Vendrá algún tipo de asesino o algo? Es que no sé por dónde van a salir los tiros Nunca mejor dicho Intento fijar en todo Para encontrarle un poco de sentido A ver este Dark Season Vale ¿Por ahí salen, no? ¿O qué? No, no salen por ahí Darle a los patos es bastante sencillo, eh Así me parece a mí No creo que ese sea El objetivo del juego como tal En este caso Lo veo sencillo A no ser que se vuelvan locos o algo así Y vengan para acá Vamos con la ronda 2 El perro se comporta igual Más o menos No está haciendo nada raro No Venga, un poquito más de velocidad Y un tiro al perro Se ha enfadado conmigo, eh Parece que me dispara siempre Se rebota Vale Bien Hace así como si tuviese una guitarra eléctrica Y se motiva Ok Nos quedan 4 pasitos de estas ronda 2 Del nivel 2 Al vuelo No es de pat... Eh... de plato Pato Pato Uy, podemos dar a los dos de golpe, eh Si hacemos bien Cuando se juntan Matar dos pájaros de un tiro Ronda 3 Estoy listo ¿Pasa algo? ¿Algún cambio aquí? No Vale Quizás si rebota pierdes algo de puntos Puede ser Sube los puntos súper rápido, eh ¿Ha rebotado algo? No, es que van cayendo aquí Al maletero del coche Ok Cuatro No Me la he jugado, eh Digo, a ver si puedo con un solo disparo matar a dos Eso tiene que ser un logro seguro A ver, ahora No Es difícil, es difícil Pero conseguiremos Ya estamos, perrico Uy, se ha ido Bueno, pues nivel dos Completo Sigo sin ver cambios A ver si pasa algo ahora La mamá ahora está paseando A ver la tele A ver los puntos Vende los patos Por puntos o algo así Los entrega Ah, 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 ah ¿Qué ruido hace? No salta Puedo comerme el plátano No puedo soltar el arma un momento y ir al baño Y todo eso, no sé Cosas de persona Una linterna Si funciona, eh Una linterna Hay que hay un montón de cosas ¿Ya va el vídeo o qué? Hay que reprogramarlo o algo Vale, chicos, mira, otro mando Wow, tío Este es el mando de la linterna, tal cual Que guay está, eh Voy a quitar el juego Y voy a poner este Hover Junkers ¿Vale? A ver qué pasa con Junkers ¡Ey! Pero no pegues patas a las cosas Sin nada ¿Vale? ¿Qué leyes que voy a jugar a esto? Es como un Metal Slug, ¿no? Es como un Metal Slug, ¿no? No se puede jugar a eso, eso sí Es que no estoy seguro Pam Pam Ah, ya veo dónde apunta Pam, 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 pam Vamos, vamos, vamos Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo Está chulo, es como un Metal Slug La Meteora Vamos Me queda un golpe ¿Y muero? No, no gusta, eh Ya está, me han matado Bueno, chicos, estoy ahora mismo sorprendido por un lado porque el juego está muy bien y sobre todo esperanzado tengo ganas de ver algo creepy algo que de miedo estoy seguro de que lo vamos a ver en este juego no sé por qué algo me lo dice espero que se esté guardando la partida porque es que no sé no sé qué tengo que hacer estoy poniendo de los vídeos hay más juegos eh bueno dónde está dark season dark season este es el bueno este es el juego bueno quita quítale tú lo ponemos quieto quieto vale se guarda la partida quería comprobarlo dime que sí por favor por favor así no sé crees que es así qué hace sí 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 estaba fumando estaba fumando dios challenge ¿qué? vale esto es más difícil dispara 10 patos antes de que te se escape el perro le da igual ¿no? no hay problema ¿por qué fuma? si es el perro de un juego o sea que no lo entiendo en serio vale me voy a hacer este venga vamos a hacer este chicos a ver si conseguimos ver algo si no pues ya en el siguiente vídeo igual estoy haciendo algo mal yo que sé yo que sé no puedo fallar ¿no? se me fue uno ¿no? no estoy seguro se va uno le dio a todos ¿no? wow lo hice eh vale a ver si se complica el juego eh no me mola no me mola no me mola no me mola se me van a ir hay uno que se va a ir eh escapó uno uno o dos uy 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 a ver si lo creepy es eso ¿qué? se ha voto imposible wow no quería dificultad tomó dificultad no sé si le di a ese lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo si creo que si madre mía what ay ay que se me van no tío me salvé ronda uno solo se escapó uno o dos dispara cinco patos en quince segundos vale jolín no se está poniendo esto eh como se está poniendo esto tres dos uno pam 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 uuuh hecho ¿no? ah bueno son puntos extras cuatro hecho nueve eh si si nueve patos no está mal ¿no? ¿cuál es el siguiente objetivo? ya está bueno anuncio de televisión ah el muñeco long wolf yo tengo el long wolf ¿dónde está? es mi muñeco míralo jeje lo tengo tengo al long wolf chu 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 hay pasé el anuncio creo perdón solo quería jugar con mi long wolf la madre ahora está en el pc bueno un pc de la prehistoria de los años 80 pero es un pc eh bueno pues no sé chicos vamos a dejar aquí el primer vídeo de dark season de verdad tengo mucha curiosidad por saber que es lo que va a pasar solo veo que la mamá va cambiando de posición que el juego se va complicando sinceramente no he llegado a ver nada terrorífico todavía y ya toca está viéndose el anuncio ya ha terminado de verse el anuncio de nuestro muñequito este de aquí tan mono a ver como era esto porque es que se me olvida me gusta que puedes agarrar todos los objetos o casi todos prácticamente fijaos que montón de de revistas esta habla de los alienígenas parece ser se puede hacer zoom me gusta eso me gusta mucho vale y lo de las cintas VHS pues ni idea todavía de como como funciona lo que sí sabemos es como funciona esto como funciona el juego en sí este juego que imita a Dark Hunt donde hay un perrito hay muchos patos y tenemos que dispararles para completar las misiones este perro que parece que esté fumando cuando nos ve deja de fumar chapa la colilla y nos va diciendo por aquí por aquí va a salir el pato vale te creo tenía razón y toca apuntar muy pero que muy bien uy me gusta agarrar él también no sé por qué soy tan malo hola se me ha ido un pato creo eh ah pero aquí no hay ningún reto ¿no? esto es normal toma toma no le gusta que le disparen lógicamente ups se me fue el pato eh uy 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 ¿dónde está el otro pato? se me fue un pato eh cuidadito cuidadito chicos me estoy liando parda y no hay que lear la parda no saques en pato este perro uy 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 si te doy yo creo que es malo el perro eh tiene cara de malo por lo menos competa toma se me han ido dos ¿es en serio? bueno menos mal que pasamos a la siguiente ronda eh que no se me pueden ir más patos eh que se acumulan yo pensaba que cuando cambiaba de ronda se reiniciaban los patos que podías perder ah no esto es la ronda ay jolín me susto vale vale perdonadme estaba totalmente en la misión anterior en la que había unos patos que se te podían perder pero no esto es la ronda ronda dos de tres así que nada no hay ningún peligro no hay problema estamos con buena puntería además que se lo digan al perrito eso está muy extraño eh ¿habéis visto eso? lo que ha hecho el perro ¿has visto eso? madre mía toma yo no paro de darle yo que sé igual sirve de algo gato gato rebotando me han faltado patos creo eh me parece no estoy seguro ya estoy un poquito despistado ronda tres no se perdió disparo es por si a lo mejor tiene algún tipo de de final secreto al dispararle a él no lo sé es que no tengo ni idea solo sé que tiene muchos finales yo sí que lo he visto en algún título de youtube que dice no sé cuántos finales todos los finales ¿cómo que todos los finales? ¿cuántos finales tiene esto? pues os pedí ayuda para saber cómo hacerlos lo ponéis en los comentarios le dais muchas manitas y los iremos haciendo ¿vale? de que el juego pues bueno de momento no tiene nada de terror es todo diversión pero sí que es verdad que el perro este es raro eh este perro es muy extraño eres raro y por eso te disparo pato va y ronda 3 también completada así que hemos finalizado también este nivel 4 me parece que era nivel 4 eeeh 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 esto está cambiado estoy viendo lo mismo que yo el ojo del gato este está como gigante en la venta en la venta espérate es que no me puedo mover solo puedo dar vueltas what? hay como un mono hecho de tela o de cartón o de globo no lo sé y un montón de relojes del gato este y que más? las fotos parece que están igual ah puedo disparar puedo disparar como bolitas y el perro está ahí que es esto? que hace el perro bailando? estaba bailando encima del sofá o de la silla no parece? pero no puedo darle si le doy a esto parece que el juego es darle a la pelota esta tírala, 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 tírala ¿es eso? tiré la pelota ¿qué leña se está pasando? debe ser un sueño esto es que ni siquiera puedo oh, un todo de pizza que rico ni siquiera puedo moverme pizza boy vale, vale es un guiño al juego pizza boy que tampoco se llamaba así, creo perro oye, ya está, ¿no? ah que está durmiendo soy yo despiértate despiérta no lo había visto en todo el rato, eh oye tú, despiértate ¿tú qué eres yo? despiérta ostras, tío me había dormido a ver, mi madre, ¿qué dice? ¡soy mágico! he agarrado una taza desde no sé qué distancia ¿puedo agarrar algo más? sí, sí, sí tazas el zumo, zumo lo he roto oye, ¿qué puedo hacer? puedo lanzar las cosas ¡yo! mi madre estará flipando y muy orgullosa de mí, seguro bueno, parece que el juego está afectando a este niño y ya empieza a soñar con el perro sinceramente los videojuegos cuando les das muchas horas no paras de jugar te pueden afectar eso es totalmente cierto no sé si va por ahí el mensaje o a qué se refiere pero sí que ya parece que le afecta al niño no puedo dispararle ¡eh! 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 fat duck dispara a 14 patos gordos antes de que te escapen gordos como ese perro que es decir vale, a ver, no está ¡holo! vale esto no es tan fácil como yo pensaba son 14 a ver, eso más rápido es más pequeño ay dios, 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 voy a morir voy a perder voy a perder hecho creo que lo hice sí tengo 15 ya se pueden escapar si quieren 19 se van a escapar estoy fallando algún que otro tiro eso lo estoy concentrado, ¿eh? se acuerda, ¿no? queda uno vale ¿completado? hice más de... veintitantos duck sanity don't let the ducks they pass you ¿qué? no dejes que 10 patos, ¿qué? te sobrepase ¿van hacia mí? uy creo que viene a por mí, ¿eh? ahora sí ok ok la verdad es que me felicita el perro, ¿eh? bien muy bien bien hecho buena ay dios, este vale da tiempo a recargar, por suerte ahí buena de abajo vamos recarga, recarga, recarga con este uh uno pasa otro, ¿eh? eh, eh, eh calmaros que leña, no los veo voy a perder uff uff, 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 uff me puse nervioso, ¿eh? pensaba que me iban a vencer ahora pero lo hemos completado también a ver la tele que sale ahora algo nuevo si algo nuevo en la tele va a cantar hay algo raro mi madre sigue por ahí, ¿eh? es una canción, ¿vale? es como bailo sí sí el hijo de la rica no puedo hacer nada, ¿eh? parece que mi madre está por ahí ahora pues en la cocina y... ya está estoy viendo la tele es una canción que han hecho para el juego madre mía menudo sou la he pasado gracias no quería sufrir tanto la verdad es que le he pasado sin querer pero no lo digáis bueno nivel 6, ¿no? vamos a poner el nivel 6 de momento este perro se está portando bastante bien quitando ese sueño perturbador que hemos tenido pues no es tan malo como yo imaginaba tenía... sospechas de que iba a ser malo el perro pero quizás era el malo... uff los patos veis como está fumando ¡Ey! ¿qué pasa? ese es mi saludo es que te quiero mucho, ¿vale? vale, vamos a por otra esta va a ser la buena esta va a ser la que ya... bueno, bueno madre mía, pues si he empezado mal rebotan como una vez y ya se me ha ido un... un pato, ¿eh? pam, pam venga, concentración extrema por favor se me fallo con él esa gacha dos al final se convierte en el ascenso relajante cuando llevas un ratito jugando mal, 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 mal se me fue uno ¿dónde está? se me han ido dos ronda dos, gracias ahí están los patitos en el vehículo ahí estoy yo jugando que tengo los ojos ya inyectados en sangre de tanto jugar a este Dark Season bueno, no va muy lejos de la realidad, ¿no? hoy he jugado dos veces a este juego sobre todo porque tengo mucha curiosidad no me dispares te he dicho muchas veces ya tú sigues disparando me voy a enfadar que no te enfades es un juego, hombre no te enfades vamos seguimos bien, chicos pumba jejejeje tengo que ser el único youtuber del mundo uuuuuu lo hice dos de un disparo me ha dado un logro dos de un disparo uno el único youtuber que no para de disparar al perro a lo mejor no habrán muchos ronda 3 estoy feliz he matado dos patos de un tiro ya ninguno de un tiro espérate soy capaz de lo mejor y de lo peor porque se me han ido todos ahí nooo está aún ya no hay oportunidades aquí parece ser, ¿eh? ahora sí le he vuelto a matar dos de un tiro uff cómo vamos uff, está así asada, ¿eh? tengo que darle a todos de una sola vez, parece ser, ¿eh? guau bueno, completado oooh bien a ver qué pasa ahora de la casa a ver qué cambios tenemos mi madre está ahí viendo la tele también esta noche, vale, ¿qué pasa? rompiendo la led la, 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 la ley la ley, perdón ¿cómo la led? la luz led, ¿no? han desaparecido siete familias han desaparecido siete familias han desaparecido siete familias a mí me da a entender el juego que va influenciando la mente del niño todo lo que ve, tanto el juego como como las noticias y todo eso a él le hacen ver, pues, cosas extrañas al final lo están perturbando un poquito creo yo, ¿eh? tengo esa sensación pero tampoco estoy seguro al cien por cien qué malo soy, ¿eh? soy malo contigo, ¿verdad? dios mío, es que no descansas estamos ya en el siete ¿qué? dispara cinco patos en quince segundos vale, 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 vale ok venga, hay que ser muy rápido, ¿eh? dos uno pam 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 corre, 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 corre corre, 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 corre ah, eran cinco patos, ¿no? vale, iba sobrado he hecho de sobra vale, vale ronda dos, haga que catorce patos gordos antes de que se vayan listo este ya me lo sé ya no me da miedo fallar así que es mejor ir a por los que tiene primero me cargo tipo que los golos total van lentos dios se irá ¿cuántos faltan? uno vale ya está da tiempo de sobra, ¿eh? si te organizas bien puedes dispararlos a todos bueno, así todos ¿cuántos llevo? veintitrés super bien estoy concentrado uno au, perdón veintisiete, ¿eh? veintiocho guau, no está mal, ¿no? jeje y la tercera ronda de este nivel siete ¿cuál es? ah no, no hay vale pues super bien ay, se está yendo tarde llevo todo el día jugando fijaos mamá mamá, toma mi juguete toma la lámpara la lámpara lo puedo recuperar menos mal lo que yo os diga, tenemos visiones tenemos visiones, he visto al perro o me ha parecido ver al perro o me ha parecido ver al perro que dices no, es en serio, no estaba ahí se está haciendo de noche y sigo jugando esto es enfermizo voy a hacer el nivel ocho es muy adictivo, ¿eh? oye, te he visto en mi casa ¿qué hacías en mi casa? ¿qué hacías en mi casa? espero que te disparo me gusta que te dispare no, hola, hola yo no era, era tu imaginación que te he visto te he visto, ya se ha puesto muy creepy esto, ¿eh? bueno vale, es una ronda normal, parece ser bueno vamos vamos gastamos que nos salimos concentración uno va a rebotar rebotan una vez, pero no siempre depende mucho de la ronda uuuh, 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 uuuh que me calma coli bueno todo es bien, no? sí, eh ronda chuuu como lo llevas en mitad de la noche ya es un poco adicto, eh un poco viciado, que decimos aquí no se puede estar tan viciado a un juego vale toma te estabas quedando sin disparos y no, no es así, eh ayo, 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 ayo que tonto he sao que tonto he sao que tonto he sao es que te lo mereces lo te he visto en mi casa tu que haces en mi casa me he vuelto loco ya por el juego ese es real life todos, bien, bien, bien 22.000 puntos ronda 3 vamos pi 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 yo creo que lo esta afectando el niño, lleva demasiado tiempo jugando además es muy pequeño y un consejo que os doy yo a vosotros anima towners chicos y chicas es que descanséis siempre aunque os guste mucho un juego descanséis eh se me fueron dos ahí pues toma, tu no te me vas si no os puede pasar como como este niño que ya lo ve lo ve hasta en su casa y suena con el vamos ufff listo que ronda 4 ronda 4 esta ahi estaba detras de mi estaba detras de mi pero se supone que se supone que uy que tarde es ya madre mía vamos a ver la tele no lo quiero me esta dando miedo eh ay dios donde esta ese perro va a venir aqui va a venir no 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 mi madre se ha muerto no te creo no te creo no te creo que paso no come face me encima me esta retando me esta retando tio que la ha matado ha sido el o el sido yo que me he vuelto loco ya no lo se y me esta llamando desde el juego no voy a ir ahora no iré en el siguiente video iré en el siguiente chicos aparte de que estaba detrás de nuestro sillón osea el ha conseguido meterse en nuestra casa y ha matado a nuestra mamá la ha matado tiene que haber sido el quien mas si no no me lo creo eh voy a cambiar y quitar este maldito juego es tan demoniado pero pero habrá que pasar a la policia o algo asi no no tenemos un telefono esta el ordenador dios tengo que mirar bien tiene que haber alguna cosa que podamos utilizar macetas macetas no me sirven y la sombra tio me da miedo hasta mi sombra es que no veo telefono ni nada eh a ver revistas las que tu quieras mandos juegos todo pero no hay un telefono deberia haber un telefono en la casa no? me parecio verlo en algun momento que lo tenia ella o algo asi ah ah dios no se que debo hacer chicos no lo se esto ah no 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 puede ser esto tiene que funcionar como son los controles a ver esto es una linterna esto tiene que ir a ver a ver ah que miedo tio ahora si que da miedo el juego eh de un dia para otro macho esto es una linterna eh he oido algo rarisimo ah pues ya me parece ver cosas donde no las hay soy yo chafando todo esto no? no hay un telefono es enserio? tengo que avisar a la policia o algo asi ah tio de verdad que no se que hacer se que puedo seguir jugando pero me da miedo me da mucho miedo madre mia eh nunca mejor dicho bueno super triste vale lo que os comentaba eh podemos ya se que estoy un poquito como que como que no me afecta si me afecta pero me afecto en el capitulo anterior sobre todo podemos usar los objetos vale? aparte de verlos que eso ya lo comprobé pues por ejemplo esta linterna la podemos cambiar de color rojo azul verde escucha un corazon todo el rato eh vale vale el bate tambien se puede utilizar por si viene ese maldito perro pegarle un batazo en la cabeza que mas había esta linterna jolín tio era miedo eh osea el juego llega a un punto que da bastante terror que mas objetos había había una camara de fotos donde esta la camara de fotos claro es que no se si se han perdido algunos objetos con el tiempo que puedo comer el sandwich jajaja en serio? se puede hacer un monton de cosas el perro el hueso del perro nada si que puedo poner las peliculas eso si que lo podemos hacer chicos ya veremos todas las peliculas vale? tambien me interesa eso que perturbador tio dice que vaya por el pues voy a ir a por ti pero en serio que voy a ir a por ti eh? y la camara de fotos ya no esta la camara de fotos verdad? linterna alumbrame uy alumbrame bien sin colores no alumbra nada esto eh? que linterna mas mala es mejor la otra bueno no lo veo chicos pero ah si el muñeco este tambien se puede mira jajaja dispara como unas flechitas me gusta me gusta me gusta bueno chicos si queréis mas juegos asi ya sabéis es muy importante que apoyéis con vuestros likes que os suscribáis para no perderos los videos y que comentéis siempre lo que os ha parecido esto que? ay ay que leñes? que leñes? uuuh la camioneta esta ardiendo yo estoy durmiendo estoy durmiendo esta muy oscuro muy rojo don't let the tv break no dejes que se rompa la televisión y eso como lo hago? que no golpee la televisión los patos no veo nada eh? ay es el perro es el perro el malo ahora no 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 ostras tio tiene vida la televisión tambien tiene vida lo veis? fijaos el perro y la televisión no me lo creo patos tambien recarga 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 vale aguantamos uuuh menos mal que estuve ensayando como disparar al perro vale vale lo tenemos controlado de momento vamos bien muy bien ya queda poca vida al perro maligno wow y que pasa si rompe la televisión? ya esta no? lo hice lo hice que? que 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 que? no 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 tormenta dios 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 es gigante es gigante rayos láser que dices? como voy a? no puedo parar eso no puedo pararlo hey que leñas la rompio rompio la televisión ¿De qué ha servido? Vale, se ha vuelto a reconstruir ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Logro? Tibi, me han dado un logro, chicos No, tío, está ahí dentro Se ha metido, se ha metido, se ha metido Se ha metido Y viene por mí ahora por aquí Hola Eres odioso ¡Apagó la televisión! ¡Me ha dejado aquí! ¡Me ha dejado en el juego! Y él se ha quedado en mi casa O sea, me puede matar incluso a mí, ¿no? Porque estaba ahí durmiendo ¿Qué pasa? Tengo la escopeta dorada Dark season No entiendo ¡Ah, me dijeron algo de que tenía que disparar al sol, eh! La escopeta dorada Hemos hecho uno de los finales, chicos A ver, estoy disparando al sol y no... Y no sucede nada Ostras O sea, tampoco es tan largo, así que podemos ya dedicarnos Stack forever ending Este es el final, uno de siete En el que te quedas bloqueado dentro del juego para siempre Otro niño Diferente ¡Guau! ¡Guau! Hemos sacado uno de los finales, chicos Y es quedarse en el juego para siempre Así que la escopeta estaba dorada Y aún así no he podido... No he podido hacer nada Con respecto a lo del sol Que había leído que uno de los finales iba a disparar al sol Cuando la escopeta estuviese dorada Vale, chicos Pues hemos visto uno de los finales Y vamos a ver Algún que otro final Que hay cosas muy chulas Muy chulas Muy chulas Por ver en el juego Por ejemplo Hay una revista Vamos a ver si puedo hacerlo De una ¿No continuar? Mmm Si continuar no me va a servir No, porque eso tal vez es lo mismo ¿Esto qué? ¡Mira, me han dado un logro! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! Me han dado como una televisión De oro Que la acabo de perder, por cierto Ven aquí Televisión de oro Para... Pues para recordar que hemos sacado un logro de la televisión Ya salí un momento al título Y voy a poner... Es que no sé qué hacer Si tendrá que ser nueva partida, claro Porque si no ya estamos en lo mismo Vamos a hacer una nueva partida Vale Y a ver si me acuerdo de los comentarios Me dijeron que hay que buscar Una revista Eh... Algo de Wizard O Magician Algo de Magos ¿Vale? Algo tipo Harry Potter Y... Y lanzarla al ordenador A la computadora de la madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes la temporada de Dug! ¡Dug! 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 ¡Tienes la temporada de Dug! ¡Tienes la temporada de Dug! ¡Tienes la temporada de Dug! ¡Oh! ¡Ah! Estaba todo feliz ¡Qué feliz estabas, eh! ¡Qué mal ha acabado todo, eh! ¡Madre mía! ¿Quién se lo podría imaginar, Animatowners? Vale Hemos sacado un final Final de siempre Forever Stack Bloqueado... Metido aquí para siempre, ¿no? ¿No? ¡Horrible! Es un final malísimo, la verdad Y la mamá muerta Es que... Todo mal, todo mal Vale, vamos a ver Vamos a buscar esa revista Se pueden agarrar casi todas las revistas Malik The Mom no es Mamá Mala no es la revista, ¿vale? ¿Esto cuál es? Malik The Mom Viajero Internacional Pobrecilla, eh La veo ahí viva y me da una lástima ahora A ver King Beat Force Final Fiesta Final Fantasy Vamos a dejar todas las libretas ahí Para saber cuáles hemos visto Nada Nada Son todas iguales ¿Dónde está la del mago? ¿Esto qué es? Al juguete Horrific How to make Uber Games Esto no será ¿Cómo se lanzan las cosas? ¡Chu! Quiero practicar a ver si llego Porque si fallo Se supone que tengo que darle a la computadora Eh, no, no, no Aún no voy a jugar No sé si se puede hacer ya en el nivel 1 Lo que estamos intentando Mmm, no sé dónde está, chicos Creo que voy a pausar hasta que veamos ¿Dónde está la libreta? A lo mejor no está todavía Disponible Lo que sí está es la cámara Quería probarla ¿Eh? No va Ah, tío Pues ahora aquí va a funcionar Pero no funciona Vale Pues voy a averiguar Cómo podemos hacer algún que otro final Y lo vemos en este vídeo Vale, Animatowners Pues he tenido un fallo No es grave Porque tenemos que volver a repetir el juego igualmente Para otros finales Pero sí que habían dos finales más Que se hacían desde el mismo punto donde estábamos Así que esos dos no vamos a poder verlos ya, ya, ya Pero por supuesto los veremos Lo que vamos a hacer Es el final De no disparar al perro ¿Vale? Si os acordáis Voy a poner de nuevo Nueva partida Eh, había gente que me decía No disparas al perro Porque hay un final En el que Si no le disparas Pues todo va a salir muy bien Es decir Eh, pues no va a matar a tu madre Que es lo más importante Que la mamá no se muera, ¿no? Digo yo Entonces vamos a intentar sacar ese final Aparte del final que hemos sacado ya De por siempre atrapado en el juego Eso es un final malo Son siete finales Además hay easter eggs también que veremos Pero vamos a intentar sacar ahora El final De ser una buena persona Entre comillas, ¿no? Vamos a intentar Incluso voy a pausarlo Para que no se os haga muy pesado Voy a jugar sin matar Al perro Sin dispararlo en ningún momento Que es lo que estuve haciendo Continuamente En los dos vídeos Anteriores ¿Vale? Y una vez Voy a ver Voy a empezar a enseñaros un poquito Pues lo que vamos a hacer Y una vez Lleguemos A cierto punto Creo que es el nivel 8 El perro Tiene que hacer algo diferente Y nos tiene que dar Un logro diferente Esto de aquí Es uno de los finales Aquí nos está diciendo ya Que hay siete finales Bueno, seis Aquí están en seis No, siete Siete finales Y además hay easter eggs Ya lo veremos luego Tranquilamente En diferentes vídeos ¿Vale? Vamos a jugar Si le damos Si, queremos jugar Queremos jugar Entonces lo que vamos a hacer Es sin problema Nos sentamos Nos ponemos aquí En modo viciados Totalmente Play level 1 Y al perro Por mucho que me dé rabia Y que me moleste Y que me ha dejado encerrado Hace un ratito No lo voy a atacar No lo voy a atacar En ningún punto ¿Vale? Vamos a comenzar Y ya está Hola perrito Me voy a portar bien contigo Tened en cuenta chicos Que cuando queráis sacar este final No podéis dispararle Ni una sola vez A él Y además Que sí que van a salir La escena del sueño Y la escena en la que Él te está Como grabando Van a aparecer Igualmente ¿Ok? Gracias, gracias Si le disparáis Una sola vez No podéis sacar este final Ok Dame esta patita ¿Dónde está? Lo voy a ir pausando Y vuelvo En cuanto hayamos hecho Unas cuantas rondas Porque si no Eso os va a hacer Muy, muy pesado Uy, que fallo Uy, que fallo ¿Qué pasa con la puntería? Madre mía Ya vengo Ok, chicos Llevo ya Pues yo que sé Llevaré como media hora O 25 minutos Haciendo las misiones Manteniéndome todas esas ganas Que me entran De disparar Al perrito del juego No puedo No puedo Hay que sacar un Un final especial Aparte de que hemos sacado ya El de Stack forever In the game Metidos en el juego Para siempre O atrapados Más bien Atrapados en el videojuego Para siempre Vamos a sacar también Un final en el que Nuestra mamá No muere Si lo estoy haciendo bien Que no estoy seguro Fijaos Ya estamos Está atardeciendo un poco Todavía Ahí están las noticias Bueno, aquí hay otro final ¿Vale? No vamos a hacerlo ahora Lo haremos en otro video Pero hay otro final Que se puede hacer En este momento Vale Ya os diré cual Sé que muchos lo sabéis Pero para quien no lo sepa Ya veréis cual Voy a pasar Quito las noticias Nada No quiero saber nada No puedo ni quitarlo No, no, no No escucho No escucho No queremos hacer ese final No queremos hacer ese final ahora Queremos hacer un final diferente Un final En el que no Haga falta Pedir ayuda Simplemente nosotros mismos Lo conseguiremos Vamos con el nivel 7 Ya estamos en el nivel 7 Fijaos si he ido Por lo más rápido posible Uff Y el perro de momento Pues yo creo que no me tiene mucha rabia Ha venido en el sueño Me ha saludado Ya os digo que incluso va a venir Con la cámara A grabarnos Pero No creo que me odie demasiado Pues no le he disparado Ni una vez Y dice este tío Este tío se porta bien conmigo Vale Vamos a hacer la misión De los patos gordos De conseguir 14 patos Antes de que se escapen Vale Ok Recargamos Ya tenemos 10 patos Vamos con este gordo De aquí también 14 No hemos fallado Ni un disparo A ver cuántos podemos hacer chicos Ahí he fallado uno Vale He fallado un tiro solo 19 patos Están empezando a escapar Son demasiados Lógicamente No podemos hacer todos Pero llevamos 24 Se lo fallé Toma Ya sea 27 patos No está mal ¿No? 28 28 patitos Vale Continuamos Continuamos Ahí vienen los patos Town Venga Concéntrate Concentración extrema Son los que vienen a atacarnos Ya no me he acordado Estos No dejes que los patos Te ataquen Si me atacan Ah se escapan Pero por aquí Por este lado A ver Si se escapan por acá También Podemos perder Va a empezar a venir un montón Ahí está Uh Uh ¿Se me fue uno o dos? Uno Le di al agua también ¿No? Debo tener cuidado Porque sin querer Le puedo dar al perro Y darle al perro Sería Fallar Este final No poder sacarlo Se lo están escapando Bastantes ¿Eh? Cuatro Pam Pam Vale Hecho Uff Estupendo Ahora es cuando Él nos va a grabar Creo Creo que ya Atardece un poco Si Vamos a fijarnos en la tele Porque yo esto no me he dado cuenta ¿Veis? Que es como que nos vemos Nosotros mismos De repente en la tele Es como ¿Eh? ¿Qué hago yo en la tele? ¿Por qué se me ve? No entiendo Y es porque el perro Estaba ahí grabándonos Maldito perro extraño ¿Por qué nos grabas Si no te estoy haciendo nada malo? ¿Pero qué te sucede perrito? ¿No te he disparado ni una vez? Vale Pues no os preocupéis Que aunque salga eso No quiere decir En ningún caso Que Que nos vaya A matar O vaya a matar A nuestra madre ¿Vale? Como no le hemos disparado En principio Vamos a ver si lo he hecho bien Si no Pues tenemos que buscar Otra cosa que ver Se supone Que en este nivel En el nivel 8 Cuando lleguemos a la ronda 4 Que no existe Pero que Visteis Que si existía En algún punto Él Nos va a perdonar la vida De alguna manera Va a pasar algo diferente ¿Vale? Vamos a sacar Otro final Y mañana veremos Más finales No se preocupéis Chicos Que sé que ya Tenéis ganas de ver todos Pero Prefiero hacerlo así Poco a poco Tranquilamente Para que entendáis Cada uno de ellos Para incluso analizar Un poquito Cada final El primer final Que hemos visto hoy Atrapado para siempre Me parece muy De libro De película de terror O de libro de terror Porque es como Que te quedas ahí O sea El juego Ha conseguido Que tú te metas Dentro de él Y el perro salga Un perro que además Es maligno Asesino Así que imaginaos Lo que el perro Podría hacer ¿No? Ponerme ahí En los comentarios Vuestras teorías Acerca de De los finales Que saquemos Y de todas maneras Cuando ya tengamos Todos los finales Y todos los easter eggs Si que haré un vídeo Toma Dos de uno Haré un vídeo En el que Explicaré Tranquilamente Todos ¿Vale? Los siete finales Un recopilatorio Para quien Quiera tener todos En un solo vídeo ¿Vale? A ver Ronda tres Vamos Bastante bien Vale Lo he volatilizado Ha desaparecido Del todo Vamos 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 Patitos Ay Se me puede ser Bien Muy bien Ahí estamos Ese es el final Es hora de ir a dormir Ah ¿Cómo que es hora de ir a dormir? Pero no era que El perro estaba detrás de mí ¿Os acordáis? Ayer el perro estaba detrás de mí Y hemos hecho el fiesta Ending Es un final bueno Final fiesta Que va con toda la intención Como si fuese Final Fantasy Atención porque aquí explican Es hora de dormir Apaga eso Se va a lavarse los dientes Se va a lavarse los dientes Ha visto algo de Lo de disparar al perro Al no dispararle Hemos desbloqueado Este final Chicos Duerme Y su mamá No ha sido asesinada Por nadie Se levanta Todo feliz Al día siguiente Y le han regalado El Final Fiesta 2 Que es un juego Que también le gusta mucho Parece ser Y creo que es lo que tenemos que hacer Ahora Poner el Final Fiesta Que chulo eh Este final Hemos desbloqueado Otro logro de estos de oro Ahí está El de Final Fiesta Igualmente sigue siendo de noche Let's be friends Logro desbloqueado Seamos amigos Wow Pero atención a la cantidad de cosas Que hay nuevas aquí Que leñes Espérate porque aquí si que no tengo ni idea Tengo las maracas Y se pueden agitar eh Pero en principio Mira ahí está el juego El Final Fiesta Nos han cambiado el juego totalmente Nuestra madre está bien No ha pasado nada raro Hay un montón de comida Buah Te puedes comer los plátanos Los sandwich Los jugos Es una fiesta épica Perdón Le he lio parado un poco ahí Vale Y vamos a poner el juego Vamos a poner ese Final Fiesta Dos Que no va con pistola Por cierto no Yo no sé como soltar la pistola Creo que se puede soltar Pero no sé como Aprieta Star Vale He puesto el juego ¿Veis como es un Final Fantasy? Aquí está la ciudad Es difícil de creer Vale Fiesta Sí que la gran fiesta Ocurre cada mil años Dice Creo que la fiesta Está a punto de De ocurrir O de empezar Probablemente El rey Tiene el camino bloqueado Sorcero Es como un mago O algo así Es cierto A ver Es una super piñata Tiene también ahí un guiño a México Muy chulo Es suficiente Es mejor que vayamos No quiero llegar tarde Oh Míralo Vale Y ahora Oh Mira como se ha puesto esto A ver de las maracas Vamos Toma 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 Y el otro ¿Qué? ¿Cómo agarro el otro? ¡Woohoo! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Qué chulo! Míralo ¡Jeje! Ah, este final es muy bonito ¿Eh? Y muy mexicano Yo creo que a todos los animatones mexicanos Que son la gran mayoría del canal Están ahora felices Con esta musiquita de fondo Con este Final Fiesta Con el perro siendo Nuestro amigo No ha hecho daño A nuestra mamá Así que si parecía que había sido él El que lo hizo El perro O la persona que estaba dentro del perro De alguna manera ¡Qué chulo! ¿Y ahora qué? Hasta tenemos una revista aquí A ver si viene el perro a bailar o algo ¿No? Perro, ven ¿Dónde estás? ¿Perro? Te estamos esperando para bailar un poco ¡Eh! ¡Tómalo! ¡Qué chulo! Pues hemos visto dos finales Uno muy malo Y uno muy bueno Eso me gusta Aún faltan cinco Y los vamos a ir viendo Aparte de los easter eggs Que tiene este juego Que... No sé si son muchos Pero sé que tiene alguna cosa Que no es un final Sino como algo raro Un easter egg ahí de esos Que tanto mola La voz del niño Bueno, estamos viendo la presentación De toda la gente que ha trabajado en el juego Supongo que en este juego No en Final Fiesta Sino en Dark Season Si queréis ver el resto de vídeos Es muy importante Chicos, que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Suscribáis para más terror Y más diversión No sé si dejar ya aquí el vídeo Si esto es un bucle Eterno O va a salir algo más No lo tengo claro Me gustaría poder usar las dos maracas No puedo usar las dos Vale, ha pasado algo Ya está Lo hemos completado Y no puedo continuar Con lo cual Me va a tocar repetir todo otra vez Y os voy a explicar chicos Empezamos a jugar De manera normal, ¿vale? Va a haber un momento Que además ya lo visteis seguro En el vídeo anterior En el que la escopeta Se va a poner de un color Como de oro Como dorado Ese es el momento exacto En el que podemos conseguir Este final Vale, no estamos fallando Ya hemos completado El primer día Y la escopeta sigue igual No ha pasado nada raro con ella Ya veremos los vídeos Que hay vídeos bastante perturbadores Bueno, si queréis Vemos uno Por ejemplo Está Radical Racers Voy a ponerlo Vamos a ver 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 La tele Un anuncio Como tipo Need for Speed Parecen juguetes Sí Uy, me hubiese encantado A mí de pequeño Me encantaban Los coches de juguete Los usaba Para hacer carreras Muy chula la cinta Venga, venga, venga Venga Vamos bien Vamos bien Sí Ponte dorada Retiro lo dicho De que era más fácil Lo retiro O sea Ya no lo veo más fácil Ni mucho menos Seguro que si no intento hacerlo Me sale ¿Qué está pasando? Llevo un montón, tío Llevo un montón Encima es que hay que ser rápido Según tengo entendido Voy a pegarle un par de tiros al perro Sí, pues estoy enfadado ya con él Un par de tiros Eres un perro malo 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 De verdad Ahora No fastidie Lo había conseguido Pero le... No No Eres un perro malo Lo que me has hecho Por tu culpa Ahora Al sol No No le está saliendo Se ha puesto dorada Y le he disparado al sol Y no explotó Después de intentar esto Un millón de veces Vamos con un final diferente Ya veremos este Cuando sepa Cómo tengo que apuntar Atención Final Del teléfono De la policía Cuando salen las noticias Diciendo que Siete familias Han desaparecido Igualmente Había que llegar hasta aquí Así que Lo único que había visto Todo el proceso Siete familias Han desaparecido Aparece un teléfono A nuestro lado Eso es lo que vamos a hacer Llamar Estamos llamando Estamos llamando Hello Como llamo 911 ¿Cuál es tu emergencia? Está aquí Está aquí El asesino Hemos llamado a la policía Chicos ¿Vale? Esto es un final Un final Un final que también evita También evita Que pase Lo de que matan A nuestra mamá Pero hay que hacer Este nivel Para poder verlo También No sé si el siete Incluso puede que el ocho Para poder ver ese final Madre mía Nos hemos pasado el juego Entero Tío Para intentar sacar El otro final Y no lo he conseguido O sea Me va a tocar ver Vídeos Pues si yo Ya lo había visto Simplemente Disparan en el sol Apuntan en el sol Y ya está Estaría apuntando mal Es un sinsentido Os lo prometo ¿Sabéis lo que sí que os digo? Que hay una forma rápida De conseguir Que se ponga dorada Y es disparando al perro Y ahora que ya no lo busco Ahora ya No fallo ¿No? Así es la vida ¡Claid de Murphy! Ok Vamos a completarlo ¡Jolín tío! De verdad Me da una rabia Sé que habéis tardado mucho En ver el final Pero es que tenía pensado Otro final La verdad Maldito juego ¿Cómo me trolea? Es el perro Es el maldito perro Ahora se está enfadado Así que lo de llamar a la policía Ha estado bastante bien Está muy enojado el perrito Que el sol está ahí Yo no sé ¿Cómo queréis que apunta el sol? ¿Queréis que apunte más abajo? Es que Le he apuntado así Y no ha valido Así que tiene que ser Un poco más abajo Digo yo Bueno en el título Estaréis viendo que final es de los dos Yo aún no lo sé No hay que irnos a la policía Vale Vale No, perrito Adiós Falta una maldita A recargar hay este que se me va esta muy lejos no tengo balas es asi eh no se me van golpeado bien vale, no se si sale ya el final de la policia o no creo que aun no, será en la ultima en la 8 nos esta grabando vale, no me voy a girar todavía o si esto es muy perturbador por favor tío ahora me podéis llamar vale podéis llamar o anterior o ahora vale fijaos que incluso ahora si que nos estaba grabando asi que tiene mucho sentido que llamemos al asesino osea al asesino no a la policia para que atrape al asesino vale puedo protegerme con esto también cuando venga chuuu chuuu muy bien y haciendo el nivel 8 pues vamos a ver ese final vamos a abrir un nuevo horizonte en el juego por este maldito perro lo hacemos asi podemos ponerlo dorado no es como que disparas muy rapido y no fallas asi se puso dorado antes y el baila y baila y baila va, me da igual vale, ultima ultimo nivel para ver este final que nos ha costado horrores no era el final que queriamos ver hoy pero igualmente va a ser un gran final y prometo que en el siguiente video hago el otro prometido eh ya estoy ya fallo, fallo mucho porque llevo mucho tiempo jugando y me pongo nervioso me fallan los reflejos no no donde reboto arriba great ah ya no quiero darle al sol ah seguro que ahora que no quiero le daré ya veras soy capaz se va apuntando mas hacia abajo tiene que ser eso apuntando como asi en lugar de asi asi igual se queda como alto no vale claro asi apuntándolo solo asi great llevo media hora aqui jugando se me estoy pasando el juego entero madre mia para ver el final este bueno si no se os ha hecho muy pesado al menos ponedme en los comentarios si os habéis aburrido mucho esperando o si os habéis divertido igualmente espero que os hayáis divertido este perro perturbador perro malo es muy malo este perro muy muy malo ronda 3 ya eh entonces ahora que va a pasar porque ahora es cuando el perro esta detras de mi pero hemos llamado a la policia pero hemos llamado a la policia el perro sigue estando detras de mi sigue estando detras de mi sigue estando detras de mi que va a pasar best man ending best man ending si ahi esta 911 emergency muy sospechoso lo he visto lo he visto esta ahi el perro hay dios hay dios viene el helicóptero como un animal dice que es el perro que es el perro hay 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 esta miralo 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 si 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 estan grabandolo yo tambien lo estoy viendo este al lado de mi casa tiene el cuchillo que desaparecio la policia ha evitado el asesinato de mi madre oh dios oh my god jolín como aguanta no? quereis que os ayude? tengo una linterna no para la policia madre mia los ojos y se va cantando la policia si habéis neutralizado al sospechoso y mi madre esta viva? eso es lo que me preocupa ostras el perro tio la policia se la ha cargado hemos sacado el final de best man el mejor hombre hemos pedido ayuda a la policia y nos ha ayudado asi que ha funcionado bien todo uff que miedo que lo he visto por ahi por las ventanas no tengo nada mas eh no 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 casi seguro y nada el perro se ha quedado ahi voy a esperar un poquito a ver que pasa pero hemos desbloqueado otro final no era el que yo queria no yo no queria ese final yo queria otro pero pero bueno este tambien me ha gustado eh me ha gustado mientras no se mueva todo bien vale si estoy utilizandole a new game para tratar de conseguir el final que no pude conseguir ayer he aprendido algunas cositas por un lado parece ser que mi teoria que era de no fallar muchos disparos de disparar muy rapido de disparar muy rapido disparar muy rapido quizas si que funcione pero la de no fallar los disparos no tiene mucho sentido ya nos dimos cuenta de que si disparamos al perro varias veces de repente se ponia el arma dorada pero no pude apuntar al sol no pude apuntar al sol porque tuve un fallo yo normalmente cuando disparo estoy disparando asi tal y como el arma aparece pero con el gris de hecho efectivamente se puede hacer zoom se puede apuntar de una manera mas precisa yo no lo uso normalmente la verdad para los patos no me ha hecho falta pero para el sol parece ser que si como que hay un hay que apuntar bien al sol para conseguir este final asi vamos a esperar a ver si he podido saltarlo vamos a darle rapidamente al juego vale en busca de un nuevo final chicos incluso creo que se puede sacar sin necesidad de empezar a jugar del todo vale vamos a probar un monton de cosas por ejemplo he visto incluso el caso de disparar a al suelo y que el arma se pusese dorada no se si eso es algo normal pero si es una cuestión de disparar rapido como estoy haciendo ahora se deberia poder poner dorada solo con disparar rapido vale aunque dispararse al suelo aunque no aciertes a nada pero quien sabe tampoco estoy seguro de eso lo conseguimos con el perro ves vamos a dar varias veces al perro a ver si lo podemos hacer y luego cuando la tengamos dorada lo que hay que hacer es apuntar asi de esa forma que eso no lo hice apunte un poco pues con esta camara y no me salio no me salio el final yo lo queria voy a intentarlo y cuando me salga dorada pues lo muestro vale he estado mirando chicos y he encontrado algo interesante parece ser que la clave para saber cuando va a salir lo del arma dorada esta en la municion si yo no paro de disparar ahora vale os a fijaros que lo que es los cartuchos van a ir desapareciendo vale lo veis no entonces si conseguimos quitar todos los cartuchos van a llegar nuevos cartuchos ok veis que se va recargando eso significa que para que el arma se ponga dorada en estos estas cajitas en algún punto tiene que aparecer un cartucho dorado lo que no se es si es en algún nivel en especifico o es de una manera aleatoria es decir a lo mejor pues tienes que estar en algún sitio en el nivel 3, 4, 5 no tengo ni idea para que aparezcan o tienes que estar jugando la partida con los patos activos porque ahora mismo no están activos pero yo diria que no yo diria que no porque antes hemos conseguido ese cartucho dorado sin darnos cuenta porque nunca estamos mirando los cartuchos y y esa es la única forma chicos tiene que aparecer aquí en las cajas de cartuchos un cartucho dorado vale como veis son todos normales así que en principio de momento no va a salir ninguno y una vez sale el cartucho dorado que a lo mejor te lo dan cuando estas jugando bien eh no tengo ni idea pero bueno cuando salga os lo voy a enseñar para que os deis cuenta de que con ver ese cartucho ahí ya significa que vas a tener un disparo dorado si o si un disparo que te sirve para sacar el final que queremos ver en el día de hoy de momento los cartuchos son todos normales no hay ninguno dorado pero lo encontraremos chicos por fin vale pues os voy a explicar una cosa jugad tranquilos jugad normal porque acabo de estoy por la ronda 5 o 6 creo que es la 6 ya y simplemente empezando la ronda atención ha aparecido un cartucho dorado en una de las cajas os lo dije tiene que salir un cartucho dorado en algún momento lo que pasa es que a veces surge ni siquiera tienes que estar disparando bien ni mal solo que esta ahí vale lo veis que voy a hacer voy a gastar las balas para agarrar ese cartucho dorado voy a gastarlo gasto todas las balas con el perro recogemos el cartucho ahí lo tenemos y ahora que es lo que yo hice mal pues que no apunte al sol directamente que pasa si le damos al sol ahí esta final nuke una super bomba atómica todo explota espero que sea dentro del juego por favor como todo explota en la vida real también mal rollo nuke ending 4 de 7 logro desbloqueado nuke the game hace estallar el juego pues aquí me veo yo como volando y viéndome a mi mismo otra vez mom papa alex es el director del juego llama a todos a los que adores del juego Brandon Clameron donde estas es genial el final es muy vamos no que se te ocurriría en ningún momento disparar al sol y además que si no apuntas como he hecho yo ahora pasaría como ayer no que no podía hacerlo de ninguna forma de esa manera chicos simplemente vais jugando y cuando empecéis os fijáis mientras estais jugando fijáis en los en los cartuchos de la escopeta y vais a saber porque tenéis la posibilidad de desbloquear uno de los 7 finales el final de la explosión fijaos que monton de niños buscando a todo el mundo Shaman Shaman además es un homenaje a los creadores del juego eso mola Emily Shifari que voz no? dios Shaman Shaman todos los creadores del juego chicos vamos a esperarnos a que se acabe Spencer Helding bueno Jake anybody ya es anybody así que va a acabar ya creo ya no ha dicho ningún nombre en específico estoy yo aquí estoy contigo nada ya se acaba se queda en un vacío eterno no 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 el perro llegó y se sientó a su lado hola le hice no mola eh no mola que el pero sea el último que vea el niño con este final se han ido todos al cielo Ha tirado una bomba, ha matado a todo el mundo O mínimo se han matado ellos dos Y convivirán por siempre Como siempre os digo, ponedme en los comentarios Que teoría loca os sale Con este final Y nada, me va a tocar volver a empezar el juego Si, chicos, porque han faltado muchos finales Bueno, es que sean muchísimos Pero han faltado algunos finalitos que tenemos que ver Y eso conlleva volver a comenzar a jugar Ay, Dios mío Esto se va a hacer largo Pero valdrá la pena, veremos todos los finales De este Dark Season Y también, por supuesto Veremos los Easter Eggs Que tiene el juego Que no son pocos, eh Tiene por lo menos un par de lugares secretos Un par de cosas interesantes para ver Y para seguir disfrutando Es más, quiero ver un vídeo Vamos a ver uno de los vídeos Sé que os dije que voy a hacer un vídeo Con todas las cintas VHS juntas Pero me gusta ir viéndolas poco a poco también Para así Pues tenerlas un poquito más Más recientes Cuando las veamos todas juntas Y entender un poco mejor Qué puede significar cada una de ellas La última que vimos Fue la de La que parecía Fast and Furious Ahí está el nuevo logro Ya tenemos cuatro finales, chicos Este es el de la Nuke Vale, tenemos ya cuatro Nos faltan tres Y de las cintas VHS K-Show Kid Vamos a ver esta, va K-Show Kid Es como Karate Kid Creo que es un guiño a la película Karate Kid Tutorial fuera Espérate, aquí está Fuera, tutorial Tutorial fuera No quiero Eso es K-Show Kid Espérate, voy a ver una película Luego ya jugaré No, que no quiero jugar aún Escúchame Fuera No quiero jugar aún Quiero ver la película No sé qué he hecho con ella No ¿Dónde está la película? El de la de K-Show Kid la acabo de perder ¿Es esta? Este es, K-Show Kid Vamos a verla Ya Ya termina, ¿no? Este niño da miedo Esa cara es normal Ok, ok El día que veamos todos los vídeos Va a ser muy perturbador Eso es lo que acabamos de comprobar Con este vídeo Nos faltan dos finales Y uno más aquí Así que son tres más Total es siete Y algunos easter eggs, chicos Que ya vamos a ir viendo tranquilamente Tranquilos Tener paciencia Que los tengo todos apuntados Vale, todos los consejos y demás Bueno Estamos justo en el día En el que nos dan la noticia De que Hay familias Que están desapareciendo Así que podemos llamar a la policía Y hacer que venga la policía aquí A defendernos Ya que Pues como Sabéis Ese perro maligno El perro de este juego Mata a nuestra madre Es más Lo va a hacer Lo va a hacer muy pronto, chicos Porque no voy a llamar a la policía ahora Ya que los dos finales que queremos ver Requieren de un sacrificio muy grande Que es La mamá He sacado un logro Por si queréis Os gustan todos los logros Si agaréis la pelota Y la lanzáis Y le dais a la mamá en la cabeza Un poco siniestro Pero es así Sale un logro Que ahora no va a salir Porque ya lo he hecho Que es como Estas tres rondas Estas tres rondas Primero son En 15 segundos Darle a muchos patos Yo prefiero disparar así La verdad No soy muy fan De De apuntar Con el clic derecho Bueno Aunque sería lo aconsejable Para apuntar mejor ¿Veis? Fallaría menos La verdad Ah mira Otra cosa que mola Es que puedes darle al grade Y sale ahí Como todos los papelitos De celebración Vale Ronda 2 ¿Veis? Si hacemos así Pues cuando apuntas mejor Por ejemplo En este caso Se apunta mucho mucho mejor Porque van despacio Pero cuando van más rápido No me termina de convencer Lo de apuntar así La verdad Pero voy a practicar Porque es que lo necesito Necesito esa forma de jugar Para el enfrentamiento Con el perro Que vamos a tener En el día de hoy Vale Ya hemos completado Esta misión Así ¡Woohoo! Que velocidad ¿Eh? ¡Wow! Lo pillamos arriba O sea abajo Perdón A punto de irse al agua Buena Rebota Au Se me fueron Unos cuantos Llevo 22 No está mal ¡Wow! ¡Qué rápido van! Buena ¡Great! Ok Y después de hacer el nivel 7 Llega el fatídico momento Ya enseguida En el que nuestra mamá Pues Va a morir Esta es una de las partes Más perturbadoras del juego Sin duda Cuando El perro No se está grabando Fijaos Ahí se va perfectamente Porque aún no me he girado del todo Se vea el perro grabándonos Hay muchas teorías Que ya hablaremos de ellas ¿Vale? Interesantes ¡Woohoo! ¡Te veo! Como se va, ¿eh? Como se va corriendo Y ahora sí Y ahora sí nos toca irnos Al siguiente nivel El que nos va a poner a punto De enfrentarnos al perro Y esta vez tenemos que vencer Tenemos que ganarle la partida Porque lo que nos pasó La primera vez Fue Pues que me quedé ahí atrapado Por siempre En el juego Fue un muy mal final Pero que muy malo Mirad cómo se mueve la cabeza Y el cuerpo, ¿eh? Dios mío Mira Justamente acabo de conseguir La bala dorada Vale ¡Ready! Estamos listos Le he disparado muchísimo, ¿eh? Durante la partida Así que tranquilos Si no le disparamos Durante la partida No conseguimos este final Vale Son dos finales Porque se hacen En el mismo punto Y quiero enseñaros Un poquito Cómo conseguirlo, ¿vale? Si queréis ver Los otros cuatro finales Que ya hemos sacado Los tenéis ahí En la lista de reproducción Del juego Un juego Con mucho terror Con mucha terror No, con mucha diversión Y mucho terror Más terror Que diversión Creo yo, ¿eh? Es seguro No sé Está bastante bien repartido Vale Dos ¡Pato, va! ¡Pato, va! Patito Otro patito Este fallado Sí que os digo Que suelo fallar más Suelo fallar más Cuando estoy ahí Gragando los vídeos Y tiene un porqué Y es que me concentro mucho Si no hablo Se me escapó uno Hasta ahí arriba Pero cuando estoy hablando Fallo más Estoy demasiado despistado Y eso es un problema Vale, ahí vamos bien ¡Braid! ¡Biva! ¡Oh, el confeti Me encanta el confeti Todo festero, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ese pato iba A una velocidad Enorme! Como 200 por hora El patito Ronda 3 Os he dejado a partir Aquí Que tenéis que completar ¡Hala, hala, hala! Lo que he fallado ahí Que tenéis que completar El juego De nuevo, ¿vale? Para llegar A hacer este final Completarlo sin Sin hacer nada más Que Pues los niveles Y disparando al perro Me acuerdo de disparar al perro Mira, lo que nunca he probado Es lo de la ronda 4 Es lo perturbador, ¿eh? Da igual que lo de esa ronda 4 No avanza ¡Ah, sí, 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 sí! Esto continúa ¿Es en serio? Nunca había probado esto, ¿eh? Sigue ensayendo patitos Pero sin música Pero si te giras ¡Ahí está! Ahí está el perro detrás nuestro ¡Qué perturbador! Ok Volvemos a casa Y nuestra mamá Ha sido Asesinada Eso sí, hay un vídeo Que es el anuncio De nuestro muñequito Pero de una manera Más perturbadora Bastante más perturbadora Creo que prefiero la linterna Esta ¿Veis? ¿Escucháis, no? Está como más Como si fuese un lloro Gritos Da miedo, ¿eh? Da bastante miedo ¡Wow! Y ahí se enciende justo la luz Y vemos que Alguien O algo Ha matado A nuestra madre La música es súper triste Me acabo de dar cuenta De que en este nivel Están prácticamente Todas las cintas apiladas ¿Os dais cuenta? ¿Qué montón de cintas hay? Como diciendo Tienes que verlas Ya las veremos Ya las veremos Si queréis Cuando ya veamos Todos los finales Vemos todas las cintas Aparte de los easter eggs Y además que hay muchas cosas chulas Por ver Bueno, nuestra madre ha muerto Y el perro Nos está Digamos Animando a entrar de nuevo Al juego Para enfrentarnos con él Esta vez hay que hacerlo Muy bien Chicos La camioneta está ardiendo No debemos dejar que la tele se rompa Al principio es muy fácil Hay que darle al perro normal Y a los patos Pero luego tenemos que apuntar a los ojos del perro Que es lo que no pude hacer el otro día Esta es la primera fase Del boss Es como Un enemigo final De un juego Vale Vamos a intentar hacerlo bien Soy muy maniático de recargar Cuidado Au Toco la tele, tío Se me fue un pato Vale Que mal eso, tío Disparamos de nuevo Ahí viene Él quiere tirar como un molotov Atención a la larga, chicos Esto es lo importante El perro se vuelve Gigante Vale Ahí está El nuevo perro Nueva versión A ver ahora, eh Atentos A los ojos Ok Uy La tele, tío Vale Lo paramos Además está dorada No sé si la rompió Pero está a punto, eh Tío Tío, no puedo matarlo ¿O qué? Está un poco bugueado, eh Venga Vencemos al perro La tele se ha quedado A nada, eh Hemos estado a punto De perder Y aquí viene lo importante, chicos Vamos a ver dos finales El primero va a ser un poco triste Bueno, no Vamos a hacer el buen final Primero Linterna en mano La encendemos Y como veis Podemos disparar ¿Ok? Vídeo perturbador En lo que se me ve Se me ve como ahí Es muy raro Que estén muy atentos Porque no sabemos Por dónde está el perro Pero si se le oye Va a venir A casa ¿Ok? Atentos Que miedo Es que puede venir Por cualquier sitio ¿Dónde el ENES está? ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Está corriendo! ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Pero no lo veo! ¡Dios! ¡Qué perturbador! ¡Está muy cerca! ¡Ay, ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos a dispararle, chicos! ¡Uh! ¡Guau! ¡Casi me mata! ¡Lo conseguimos neutralizar Y lo matamos Y se convierte en cubos rojos Supuestamente como si fuese sangre Digo yo Y hemos desbloqueado ¡Ah! ¡Un nuevo final del juego, chicos! ¿Vale? ¡Uf! Ahora estoy pensando Que a lo mejor no puedo ver El otro final, ¿no? Al haber hecho este Igual tengo que volver a empezar El juego Y eso significaría Pues que No podemos ver el otro final Que os quería enseñar hoy Bueno, este es el final En el que me canso del juego Totalmente Lo rompo Lo chafo A pesar de haber perdido a mi mamá No es un final bueno como tal Porque la mamá Ha muerto Llamamos luego a la policía Explicamos un poquito Todo lo que ha pasado Que nuestra madre Ha sido asesinada Por un perro maligno O una persona Dentro de un traje de perro ¿Vale? Bueno, no llega a decir nada Parece ser Lo va a enterrar Lo va a enterrar él ¡Guau! La entierra él, chicos ¡Guau! Ahí está Enterrando a su mamá Pobrecita Mira el puño Mira el puño Se buguea Luego agarra su muñeco Mientras llora Se lleva Pues una navaja Una pistola Comida Una foto Con su familia Había visto a su padre Incluso Y se va Se marcha Él solo Parece que no llega a decir nada A la policía Como que se lo piensa Pero luego no lo hace Y ese es el final Y ese es el final que hemos hecho En el día de hoy Y me parece Que no voy a poder enseñar el otro Porque tendría que pasarme todo de nuevo Así que tendríamos que esperar Al próximo vídeo Ya que para pasarse el juego entero otra vez Puedo estar una hora Prácticamente no, una hora no Pero 40 minutos Seguro, seguro Un buen final O sea, me gusta más El de la policía Y me gusta más Sobre todo Eh, pues eso Que no se muere la mamá Que es lo suyo Y ese es muy bueno El que más me gusta Es en el que no disparamos al perro El de fiesta Es súper divertido El final Además Pues la mamá no muere en ningún momento ¿No? Y ni siquiera tiene que venir La policía a hacer nada Pero bueno Este está bien De todo lo que cabe Mejor que quedarse encerrado En un videojuego, ¿no? O que el de la bomba Sí, no puedo volver a continuar Así que No me deja Mostraros el otro final que quería Pero vamos a hacer una cosa Como faltan dos finales Faltan dos Vale Sí, yo creo que el siguiente Que vamos a hacer Es siguiendo los mismos pasos Pero Dejaremos que el perro Se acerque a nosotros No le dispararé Tenemos ya Cinco finales De los siete posibles El día de hoy Aquí en mitad de las noticias Que nos dicen Rápidamente llama al teléfono De la policía Y avisa Porque Hay un asesino suelto Por ahí Vamos a hacer El final Mmm Puede que sea De los peores finales Porque Primero Vamos a ir haciendo ya El nivel siete Os dejo en la descripción El resto de vídeos De Dark Season Con un montón de cosas Súper chulas También un enlace Arriba del todo Para poder convertiros En miembros De el canal Vale Si te haces miembro Tienes muchas ventajas Además estarás apoyando Mira No sé Se cago rápido Estás apoyando Al canal directamente Muchísimas gracias Bueno Vamos a ver el final Muerte Suena mal ¿Verdad? Pues es que es algo malo La verdad El final de muerte Bueno A ver si apunto bien Que se me va el pato Que se me va el pato Creo que se me ha ido uno ¿Me ha parecido? No estoy seguro Me parece que no El final de muerte Es parecido Al que vimos ayer Pero En lugar de enfrentarnos Al perro Vamos a dejar Que nos ataque ¿Vale? Jolín Como está la puntería ¿No? Se me ha pasado uno Se me ha pasado otro No, 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 no Concentración Concentración Vale Vale Se ha quedado uno bugueado Oh, oh No me da tiempo a este No me da tiempo Estoy recargando Vale Otra vez Vamos Polines ¿Cómo se escapan? Hay uno bugueado allí De lado, ¿no? También hay ese Vale Ok Completo Así que En cuanto venga el perro Que da mucho miedo Cuando viene Porque además Creo que va cambiando De posición Cuando Cuando viene a casa Otra vez Se pone dorada Cuando lo estás buscando No nunca pasa Pues eso Que no sé por dónde va a venir Y nos tiene que matar ¿Que con qué nos va a matar? Pues con lo mismo Que mató A nuestra madre Que la va a matar Ahora enseguida Con el cuchillo Desaparecido Y sé que mucha gente Ya está con el tema De las teorías Incluso hay algún vídeo Por ahí Hablando de teorías A mí me gustaría A mí me gustaría hacer alguno Aparte de Como las vuestras Vuestras teorías Vuestros pensamientos Acerca del juego Acerca de lo que Del mensaje del juego Al fin y al cabo De por qué Pues pasan cosas Tan extrañas Sí que quiero hacer Un vídeo yo Con Lo que yo creo Fervientemente Que es lo que ha pasado En este juego ¿Vale? Bueno Sabemos que hay 7 finales Con lo cual Cada final tendría Una historia diferente Pero más o menos La premisa es la misma Hay un Hay un perro asesino O eso es lo que parece Un perro que sale En la televisión Un perro que sale En un videojuego Y claramente Pues no es un perro Sino que es una persona Dentro de un De un disfraz de perro Y el objetivo sería Averiguar Que persona Está metida Dentro de ese disfraz La verdad Y de eso es de lo que Vamos a hablar Próximamente ¿Vale? A ver que os parece Y cuáles son Mis razonamientos No he mirado Ningún vídeo Acerca de eso Sí que sé Que se ha comentado Lo que yo creo Pero yo voy a dar mis Mis pensamientos Digamos el porqué Lo creo yo ¿Vale? Y bueno A ver chicos Ya estamos a punto De acabar esta ronda Me deja un montón de patos Por allá Sí se me ha ido bastante Pero Vamos a por la A finalizar Este nivel Y ahora sucede Pues lo que todos Bueno aún no Falta uno Ahí falta Ahí me está grabando El perro Qué susto me ha dado Me ha asustado En serio Como si se me hubiese olvidado Que iba a venir a grabarme Madre mía Es que yo pensaba Que aún faltaba Que solo faltaba un nivel Pero no Falta otro Siempre me confundo No sé por qué me pasa eso ¿Esto funciona? Sí funciona Hace un ruido muy raro Ah bueno Nos he enseñado Que desbloqueamos este Este trofeo Con el final de ayer ¿Vale? El trofeo De el juego Tiene la forma De un juego De la NES Si no conocéis Que consola es la NES Es una Pues la Nintendo La primera Nintendo Así eran los juegos Los cartuchos Se dan de esta manera Vale Level 8 Vale Ahora sí Este es el nivel 8 En el que ya se pone todo Totalmente perturbador El perro fumando Ha venido el niño Voy a apagar el cigarro Y disimulo Hola Hola niño Vamos a jugar Vamos a jugar Si si Vamos a jugar Pero contigo Vamos a jugar contigo Siempre recordad Que para sacar este final Hay que dispararle ¿Vale? Igualmente Haré un vídeo Con todos los finales Bien explicados Para quien quiera Sacar todo Si no se acuerde bien De De en que vídeo Está cada cosa Ni Ni como se hacían Vale Los pasos Bueno A mi me gusta Disparar lo mejor posible Intentar acertar el máximo Pero es una cuestión De que No sé Me apetece hacerlo así Pero no es necesario Yo creo que Con que te completes la partida Con hacerlo medio bien Ya te lo pasas Vale Un ratito Un ratito Un ratito Al agua patos Un ratito Un ratito Me encanta Cuando le disparas Lo que hace la cabeza Se mueve así Con locura Se mueve como Como si fuese Yo que sé Un chicle No te enfades No Así que se va a enfadar Está a punto de enfadarse Muchísimo ¿Listo? Raid Ronda 3 Vamos rapidito Lo único malo de este juego Es que para sacar Todos los finales Tienes que repetir Y repetir Es un ratito Por cierto Por si alguien Se lo pregunta Si vamos a hacer Algún directo De este juego Tengo pensado Hacer un directo Cuando ya tengamos Todo hecho Todos los vídeos Y demás Se te te Quiero hacer un directo Jugando En modo difícil Vale Como se tarda un poquito En completar Todos los niveles Si me gustaría Hacer un directo En modo difícil Ahí está El perro Perturbador Detrás De nosotros Y a ver Si no lo pasamos El nivel difícil Que debe ser más complicadito Bueno El vídeo Perturbador Voy a agarrar el bate Si ya que podemos pegarle Con el bate A lo mejor si Yo creo que si Pero nos matará Igual Me voy a defender Con el bate Esta vez Bueno Vídeo de anuncio Del Anuncio del juguete Que tanto nos gusta Que está justamente Encima de la consola Ahora mismo Ha cambiado de posición Dios mio Y nuestra mamá Asesinada Acuchillada Hasta la muerte Musica triste Y vamos a ir Al Come face me Ven a por mi Ven, ven, ven Que te estoy esperando Dice el perro Y nada Pues ahora Hay que concentrarse muchísimo Porque Hay que hacerlo Extremadamente bien No podemos dejar Que la tele se rompa Vale Ya estamos en dorado Vale Hacer más daño Creo yo Siempre está dorado ¿No? Ey Cuidadito Que le da tiempo Un pato Vale Lo que más me preocupa Son los ojos Láser Aunque yo se me escapó Un pato ¿Eh? Se me escapó Un patito Vale Otra vez por aquí Ya los ojos ¿No? Vale Ahí viene Chicos Se va A gigantar No ha tocado la tele Vamos mejor que ayer Pero no me fío Pero no me fío No porque lo de los ojos Aún no lo tengo muy controlado Sé que tengo que apuntar así Pero todavía no lo tengo muy controlado Ahora Atentos Ahora Eso es Me toco la tele Vale Controlado Controlado De momento bien Vamos Recargamos Ya está Bueno Ha tocado un poquito la tele Pero mucho menos que ayer ¿Eh? Vale Y ahora Cuando volvemos a nuestra casa A nuestro hogar Estamos ahí durmiendo ¿Qué ocurre? Pues que el perro Va a venir a por nosotros La otra vez Vino por el pasillo ¿Vale? O sea por el pasillo No, vino por la parte De la cocina Al lado del ordenador Vamos a por la linterna La linterna va a hacer falta Ahí está Vino por allá ¿Vale? Se escuchan unos pasos Lo acabo de ver por allá Por la ventana Entonces se puede venir Por varios sitios ¿Escucháis los pasos? Vamos a dejar que nos mate Esta vez No le vamos a disparar Porque si no No podemos sacar el final Que queremos Lo oigo Bastante Da mucho miedo Esta parte Es la Sin duda El momento más terrorífico De Dark Season Es este Cuando estás esperando A que el perro Entre Ahí está ¡Uhú! Mira para donde viene ¡Madre mía! Te clava el cuchillo Si no reaccionas rápido Estás muerto Y desbloqueamos El final Número 6 Al final Dead Muerte Ahí está Dead ending Atención porque Ahora Vamos a ver algo nuevo Oh my god Estamos desde arriba Mirad como ha dejado al niño Agarra la pistola Me mira fijamente Hola Hola asesino Y con la pistola Dispara la televisión Y se mete dentro ¡Uh! Y ha acabado con El skip pone ahí Ha acabado con mi madre Y conmigo Con los dos A su vez es como un escenario Creado para una serie de televisión Que también puede ser Alguna teoría Que salga de ahí ¿No? Como si fuese Todo una película En realidad Este final Ha sido muy triste Muy deprimente Ahí está Dark season Este final Me ha producido Mucha tristeza La verdad No es Ni mucho menos Un final agradable Puede que sea El peor Sí porque Claro En casi todos Bueno Este y el de que Has encerrado Dentro del juego Son los peores Sin duda En ambos finales Todo acaba muy mal Pero A ver Dentro del juego Al menos sigues vivo Aquí llega y te mata O sea Es el peor final De todos Vamos a ver el logro Vamos a ver el El nuevo trofeo Que nos han dado Y Mañana Vamos a ver El último final Que nos falta ¿Veis? Jogaremos en difícil Más adelante Normal hunter Here for the game Vale Vale Si pone en difícil No Hardcore hunter Looking for a challenge Vale Sí, sí Ya lo haremos en directo Eso De otra vez Normal Y vamos a ver El trofeo Que nos han dado Al completar Este final Y vais a ver Que falta solamente La caja de arriba Del todo Por desbloquear Y ahí está Hemos desbloqueado El juego roto Como sabéis Solo falta un final Ahí está Esa cajita Es la última Que hay que desbloquear Nuestra madre Está ahí un poquito Comiendo A mi madre Mamá ¿Estás bien? Mamá Para esta que sí Que está bien Bueno ¿Qué hay que hacer Para conseguir El final Que nos falta? Simplemente Repetir El final Fiesta Pues aparte de ese final Había que jugar Todo el juego Sin disparar Ni una sola vez Al perro Sé que es complicado Que hay una tentación Muy grande De dispararle Porque es un poco Un perro malo Pero Debeis aguantar Debeis soportar Animatauners No dispararle Y desbloquearéis El nuevo final Vamos a hacer El nivel 7 y 8 Como hacemos siempre El solo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Un poquito pesado Aguantándome Dispararle A este perro Que me tiene Sip Vervioso No le he disparado Ni una sola vez Y vais a ver Por qué Vale Porque resulta Que para sacar El último final Que también se llama Fiesta Pero con una interrogación Fiesta Para ese final Necesitamos Repetir los mismos Pasos Aunque el resultado No va a ser El mismo En el final Fiesta Para quien Ya lo haya visto Lo hicimos En el vídeo En el que También nos quedamos Atrapados En el juego Para siempre Hicimos dos finales Ese día En ese final Todo se mexican Inició Muchísimo Porque Empezó a sonar Música de México El juego También era De estilo México Y un guiño A Final Fantasy Había maracas Había un montón De comida Como un cumpleaños Todo muy feliz Acabó genial Porque el perro Se hizo nuestro amigo Incluso desbloqueamos Un logro llamado Seamos amigos Y Hasta el momento Es de mis favoritos Ese final Es muy bueno Es un final Muy muy bueno Por eso soy tan fan de él Bueno Que pasará Con este final Si vamos a repetir lo mismo Por qué No va a ser El mismo caso Porque Claro De algún modo Al ser la segunda vez Que perdonamos la vida Al perro Va a ocurrir Algo Diferente ¿Ok? Con los pasitos Como siempre La puntería Lo mejor posible Para conseguir puntos Y así no perder tampoco La práctica Y hacerlo muy bien Ese se me fue Se me ha ido un pato ¿Eh? Se ha escapado Un Bueno Como estoy de puntería Os soy sincero Lo que pasa Es que llevo Mucho rato jugando Y llega un momento En que ya Los reflejos La vista No me ayuda Es demasiado Y hay un montón de patos Hay aquí Cuatro El quinto Creo que he fallado Estoy seguro Pam 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 Y se acabó el tiempo Oh Hice once Wow He hecho mi récord Nunca he hecho once En este tipo De 15 segundos Y mata El máximo De patos posible Es mi récord Jeje Bueno Ahora es cuando nos graba El perro Igualmente Aunque no le disparéis Nos va a grabar ¿Vale? Ahí estamos Me gustaría ir para atrás Y que nos grabase ahí a tope Ahí está ¿Y por qué nos graba? Ya lo hablaremos en las teorías Chicos Tranquilos Esta cinta es muy importante La veremos también Cuando estén Todas las cintas O sea Haremos un vídeo Con todas las cintas No os preocupéis Pero es justamente La número 12 Que aparece a partir de aquí Es muy importante también ¿Vale? Paciencia chicos Paciencia Porque yo sé que queréis verlo todo Muchos incluso Ya habéis visto todo Seguramente ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿A qué le di sin querer? ¿A opciones? Ostras tío He visto algo muy raro ahí ¿Eh? ¿Qué raro? Pero bueno Igualmente Aunque ya lo conozcáis todo Yo no lo conozco Quiero ir viéndolo poco a poco Y que me acompañéis en este viaje Con terror y diversión En este juego Me hace muy pero que muy feliz Bueno Es la ronda 8 Es decir La ronda 8 no El nivel 8 Aquí ya Vamos a desbloquear el nuevo final ¿Ok? Simplemente seguimos sin disparar al perro Nos seguimos comportando bien con él Somos su amigo Y solo estamos jugando A Dark Season Un poquito viciados Eso sí Pero Pero Siendo Buenos amigos del perrito A pesar de que Nos graba Da un poco de mal rollo La verdad No parece un buen perro ¿Verdad? Aún así Ignora eso Intentad Que el perro os quiera ¿Vale? Muy bien Ronda 2 Del nivel 8 Último nivel Para desbloquear el final Número 7 Un final Que sí que os recomiendo Que hagáis el último Porque claro Si por ejemplo No tenéis el final Fiesta Siempre sale primero el fiesta Y luego este Así que No está de más Dejarlo el último Como el final Final Nunca mejor dicho El último final El final Final Vale En ronda 3 A punto de completarlo Normalmente Si hemos disparado Al perro Lo que hace es Ponerse detrás De nosotros En el sofá Pero Como hemos sido Buenos con él Vais a ver Que el comportamiento Es diferente La otra vez Simplemente Nuestra madre Nos llamó Para cenar Creo que eso Va a volver a ocurrir Nuestra mamá Va a volver a decirnos Que hay que ir a cenar O a dormir Creo que a dormir Perdón Dejaremos de jugar Todo parece igual Que el de fiesta Pero Es hora de dormir Vale Nos vamos Adiós Perito Que me voy Vale Y técnicamente Hemos repetido Pero ahora dice Fiesta en Dean Habéis visto Que ponía una interrogación Y así ponía seis de siete Es decir Nos falta uno Vale Eso es porque Ahora va a cambiar algo Aquí se supone Que nuestra madre Llega Dice que va a dormir Nos dice que no la da Bueno Nos lavamos los dientes Comenta algo Sobre el perro A ver si me entero Ahora de lo que dice Podemos comprarlo en otro día Desde que te gustó Muchas gracias Pero sabes Me hubiera disparado A ese perro Oh wow Buenas noches Yo creo que comenta Lo de que no hemos disparado El perro Pero no estoy seguro Me gustaría que estuviese Subtitulado Y aquí ya Se supone que Nuestra madre Nos ha comprado El juego Final Fiesta 2 Esto es diferente ¿Dónde está el juego? Hay un video Un video llamado It's me Que quizá nos ayude También en las teorías Que tenemos pensadas Para el juego O que nos dan vueltas En la cabeza Esto Ha cambiado Aunque el juego está aquí También ha aparecido De repente Un video Llamado It's me Que nos recuerda bastante A Final Fiesta La verdad A mi me recuerda mucho A cuando salió de It's me En Final Fiesta Nuestra madre está bien No ha muerto El juego está aquí Podemos incluso Hacerlo de Final Fiesta Pero entonces No desbloquearemos El final Que nos falta Vamos a poner Vamos a poner Esta cinta Vale Voy a agachar La vamos a poner Y atención A la pantalla El perro Tú y yo Ven conmigo Os habéis fijado Os habéis fijado En el gesto ese ¿No? Vale Es importante Porque para la teoría Que tenemos Que yo os quiero comentar Nos sirve como Como dato Eh Clave Tengo varios Pero aquí hay uno más Ahí está Dog Ending 7 de 7 Todos los finales Desbloqueados Chicos Ahora sí que sí Y bueno ¿Qué ha pasado aquí? Pues que podemos Hemos llegado al escenario Donde están los cartones Esos que veíamos Con toda la historia Y demás Están un poquito Demaclados Un poquito rotos Así como descuidados Y está Esta máquina de aquí ¿Vale? Que la podemos tocar Por cierto No sé cómo se hace Con la Q Supongo ¿No? Ahí está Le damos pulsando Le damos pulsando Le damos pulsando Estamos activándolo Es como una película ¿Veis que está Quitado los carteles Donde Logro desbloqueado Dog Está quitado el cartel Ese Donde Encontramos el juego ¡Oh! Ya ahí encontramos De repente A el perro Que estaba metido En una habitación secreta Oh Dios mío Da mal rollo Tiene cámaras En toda La casa Además Parece que Él es el que manejaba Todo el tinglado Este de De las historias Como que lo llevaba Se ha quedado un poco Como que ¡Oh! Me han pillado Y creo que Todavía podemos Tocar algo Está esto también Si le damos A ver Vamos a ver Si puedo Puedo darle O no No estoy seguro Se supone que sí ¿Eh? La musiquita Se ha quedado parada ¿Qué quieres perro? ¿Te puedo ayudar o no? Creo que se quedó Esto un poco Bugueado ¿Eh? En principio Podemos tocar esto Pero ahora no me deja Pero ahora no me deja ¿Qué te pasa? Ups Creo que la lié ¡Eh, eh! Me deja Coger el vaso Este Perrito Toma Bebe un poco De agua ¿Puedo tocar algo más? ¡Uh! Hay revistas ¿Eh? ¿Son revistas raras? ¿Que no teníamos? Perro Deben ser pistas ¿Eh? ¡El cuchillo! El cuchillo, tío Fantasy Strange Oh my god ¿No puedo agarrar el cuchillo? Tiene un disquet De estos De los ordenadores de antes Luego Lo que es el El mando El joystick Es como el de la Atari Si os dais cuenta Hay muchos detalles Aquí curiosos ¿Eh? ¿Puedo agarrar aquellos? Sí ¿Son iguales? Parece que son las mismas revistas Sí Y no me deja agarrar esto Esta palanca Esa palanca Se supone que es Para ayudar al perro De alguna manera Se acabó así Para ayudar a que pasase Los créditos más rápido Pero se me ha quedado Un poco bloqueada Y chicos Aquí está El final número 7 Hemos desbloqueado Los 7 finales ¡Town el libro! Lo tenías delante De tus morros Efectivamente El libro está aquí Ahí metido De otra manera No se veía tampoco así Y Yendo a por él Que es el libro mágico Que vamos a ver hoy Todos sus Poderes Porque es el libro mágico He encontrado otro libro Que antes no estaba Este de aquí Chicos Y tiene la pinta de ser Como el Necronomicon Algo así como Bastante diabólico Hecho como con piel humana Al menos es lo que parece Vale Investigaremos Para qué sirve Porque tengo la sensación De que Nos va a hacer falta También para algo Bueno chicos Para qué nos sirve El libro mágico De Harry Potter ¿Por qué lo llamo Harry Potter? Porque fijaos que pone By AK Trolling En vez de J.K. Rowling AK Trolling es un guiño Niño mago Lo agarramos Tenemos el libro en la mano Vamos a mirarlo bien Pues hay un momento En el que vemos Algo extraño en el libro Y a ver si puedo Darle la vuelta Como toca Para que lo veamos bien Es que Es muy difícil Es muy difícil Ponerlo como yo quiero Vale Bueno En fin Lo que dice el libro Es con qué podemos Combinarlo Para que nos dé Unos cuantos secretos Cuando digo combinar Digo lanzarlo Como si fuese Una pelota de béisbol Lo vamos a lanzar Contra esas cosas Que veis ahí Vamos a comenzar Con el muñeco ¿Vale? Vale El libro Quédate aquí El muñequito ¿Dónde está el muñequito? Aquí tenemos El muñeco chicos El muñeco famoso Que tiene Pues ese arco O esa ballesta Más bien Lo vamos a poner aquí No, no, no Muñeco, muñeco, muñeco En el sofá también Y vamos a lanzarle El libro ¿Vale? Fijaos que ya va haciendo Como Un poco de magia Ahí está Eres un mago Es el logro Que acabamos de desbloquear ¿Qué me pasa? A mis manos ¡Qué miedo! ¡Mirad esas manos! Vale, lo que hemos conseguido ahora Es Poder Salir De el recinto Donde siempre estábamos metidos ¿Vale? No podríamos movernos De aquí No sé por qué tenemos las manos así Me da mucho miedo Tío Parecemos alienígenas De la era 51 Podemos ver todo De otra manera ¿Vale, chicos? Y esto además Nos va a servir A la hora De entender mejor La historia del juego De las teorías Que van a ir surgiendo ¡Wow! ¡Oh! Incluso se ven partes De la casa Que no estaban Ni construidas Hasta podemos ver La parte de fuera No me lo puedo creer El escenario del juego, chicos Claro Como se sobreentiende Que esta parte No se va a ver Pues ni siquiera Está bien hecha Vaya, vaya La escalera ¿Puedo subir? Sí, puedo subir Hasta que te das cuenta De que No hay pisos de arriba Mamá ¿Tienes piernas? Vale La madre tiene piernas Pero sobre Está atravesando todo Mamá Hola ¿Cómo estás? Nuestra madre de cerca Bueno, sí que me gusta mucho Poder salir de donde estábamos Porque vamos a poder Investigar bien Sonido, sonido Las fotos Ay, ay, ay Que leñes Que leñes ¿Dónde estoy? Vale, vale Ok La comida del perro Vale Aquí hay unas cosas Que yo quería ver Si somos capaces de verlo Dice huevos Eh Sopa Vale Como cacahuete Manteca de cacahuete Espaguetis Leche Vino Y chocolate Aquí pone el año 1988 Estamos en el mes de Junio Vale Y hay fotos Como reales Del nene Y de la familia Digo reales Porque las otras Eran como en plan Dibujitos Aquí hay una habitación Es como una sala de estar Esto está puesto Porque se veía el perro Desde lejos Más que nada No hay ningún easter egg Por aquí Parece que no hay Ningún easter egg Al menos Vale Y Luego está la parte Detrás de la escalera Esto Que no podemos salir La parte del ordenador Esta foto La quería ver yo Porque Fijaos en esto Esto es súper curioso Se ve al niño Con la madre Ya un poquito más mayor El niño Porque con la edad actual Y el perro De Dark Season Con la escopeta En la mano Al lado de él Porque ha comprado El juego Y está como celebrando Que lo ha comprado Con una foto Con su ídolo Con este perrito Vale No quiero Meterme de momento Mucho en este tema Pero va a tener mucho que ver Con las teorías Que vamos a ir comentando ¿Vale? Esa foto a mi Me parece muy importante Bueno Pues lo que Podemos ver Que antes no podíamos Es muy interesante Pero lo más importante De salir de aquí Es este texto Beware the monkey And cattle tricksters Reader dangers Away to Beyond this wall Esto es una especie De mensaje Clave Que se refiere Creo que a otro juego Te contrataré otra vez En el siguiente juego Si, vio Busca mi marca ¿Vale? Esa es la marca Así como una X Hay un extintor Esto no sé muy bien Es como Una pequeña habitación Que lleva luego Aquí al baño Ni idea Pero ya hemos hecho Una de las cosas Importantes Que el libro Te puede dar Es un libro mágico Y lo primero Lo que hemos hecho Es convertirnos en magos Parece que somos Como muy pequeñitos Y de esa manera Salir De nuestro terreno Pues que no teníamos Manera de hacerlo ¿No? Mirad el ordenador Chicos La computadora Es una antigua Es una antigua Pues de esos años Más o menos No puedo subir ¿No? A la mesa Si Que curioso Vale pues Ahora toca Retomar Nuestro cuerpo De nuevo ¿No? Digo yo Puedo Puedo volver a A mi cuerpo Gracias Voy a volver a mi cuerpo Que no quiero que esté Así Me da un poco de miedo Ok Hemos regresado Ahora Aparte de quitar esto de la tele Que ya te he visto muchas veces ¿Quieres parar ya? ¿Quieres parar ya? Que ya he jugado muchas veces Attack Season No, no, no No me lo digas más Por favor Ya estoy loco con el juego Me gusta Me gusta Pero ya está El anuncio ya está Chicos El siguiente paso Vamos a por el libro ¿Veis? Aquí están los dos libros En el Necronomicon Y este Necronomicon Lo voy a dejar Ahí Bueno Bueno, bueno Está vivo Eso de tener piel humana Hace que esté vivo Agarramos el libro De nuevo Un libro mágico Y vamos a lanzarlo Al ordenador Atención a la puntalidad Chicos Porque es importante No fallar Muy bien ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Que no había que fallar O sea ¿Por qué no me has hecho caso? Lo tengo de nuevo No se puede fallar ¿Esto es en serio? This is real life O sea Se supone que había que lanzar Y ya está Tendré que acercarme Con el libro en la mano Entonces Bueno, no pasa nada Sabemos como hacerlo ¿No? Vale Vamos a acercarlo al muñeco Muñeco Ven aquí Al final He hecho el TomTown Porque me hace falta Creo que me hace falta A ver Lo juntamos con esto Así es la vida Así es la vida Supuestamente había que lanzarlo Simplemente lanzarlo Bueno, me lo llevo Lo acercamos a la computadora ¿Vale? Computadora Y viajamos A otro mundo Un mundo muy interesante Donde el perro malévolo Nos está esperando Oye ¿Os habéis dado cuenta? Vale Es que están los dos Está el perro asesino Y el perro un poco más tranquilo ¿Vale? Hola Hola Dougie Estoy dentro de tu cuerpo La gracia de este lugar Es que es fantástico Para probar Todos los extras del juego Tenemos todos los trofeos Tenemos todos los muñecos Todos los adornos Es decir Podemos utilizar cualquier cosa Incluso una espada Que yo no había visto todavía Yo ¿Esto es el diabólico? No El diabólico es el otro A por ese Que ese es el malo Soy un ninja Y bueno Lo que mola Pues que tenemos Todas las revistas ¿Vale? Tenemos todas las cintas Mirad si son cintas diferentes No sé si alguna se repite Creo que no Creo que no chicos Están todas las cintas Que veremos En otro vídeo Tranquilamente Las podemos ir viendo Pues aquí ¿Vale? Sin problema Todos los juegos Que son un montón de juegos también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho, nueve Y diez juegos Que también lo veremos en un vídeo En particular Para que no se haga eterno este vídeo Toda la comida En fin Pues todos los objetos del juego Los tenemos aquí ¿Vale? Cámara de fotos Que no funciona Una foto firmada por El padre Para mi hijo David ¿Y dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Ya hablaremos de eso ¿Eh? No le creas Él miente ¿Ese miente? ¿Y quién es ese? ¿Ese es el mono del sueño? ¿No? Creo que es el mono del sueño Mira aquí vemos la nevera justamente Que ya había El mono está ahí arriba Está ahí arriba Esto no sé muy bien qué es Parecen 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 como bolas No sé Extrañas No tenemos el teléfono El VHS La consola Lo tenemos todo ¿Vale? Incluso El cuchillo Que esta vez sí podemos Agarrarlo Aunque no utilizarlo Toma Te lo dejo para ti Que te gustan los cuchillos Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Siguiente paso Con el libro mágico Hemos entrado en esa habitación Ya volveremos Porque la necesitamos Para ver todas las películas Y todos los juegos No es que la necesitemos A 100% Podemos buscarlos Por la habitación Y ya está Pero de esta manera Pues es mucho más cómodo Y no fallaremos Vamos a agarrar la revista Llamada GGG Esta Kingbeat Force GGG Second Annual ¿Vale? Y esta revista La vamos a unir Al libro Y viajamos a otro mundo Lo metemos como En un mundo Luego en otro mundo Luego en otro mundo ¡Oh, malgatito! Mirad esto, ¿eh? Mirad esto Porque esto es interesante Pero del todo Fijaos en Lo que se está viendo Pues alguien jugando Dark Season Tal cual Aquí hay un vídeo Muy raro Muy perturbador Es la cabeza del robot De la televisión Dark Season Ok Vamos a verlo entero Deben ser los programadores ¿What? ¿Cómo que what? Puedo decir ¿Puedo hablar con él? ¿No? ¿Me está hablando el robot? ¿Me dice qué? Oye, da muy mal rollo En serio Pero mucho Es un vídeo muy extraño, ¿verdad? ¡Oh, malgatito! Este libro mágico Nos lleva a sitios increíbles ¡Se le ha roto una pata! ¡Oh! Pobrecito ¡Eh! Pensaba que me quería pegar ¿Qué? ¿What? Canibalismo Se lo están comiendo Se han comido A uno de ellos Que perturbador Tío Es muy perturbador Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Hello Una pizza Seguimos con el libro también, ¿vale? Usa el botón Para salir de la demo ¿Cómo que la demo? ¿Qué leñes? Enseñar El piso Aquí está la madre En el ordenador Ya veo cosas aquí curiosas, ¿eh? Tiene que haber misterios Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Esta sería la caja del juego Como en plan gigante ¿Vale? Eh Ahí ponía hello, ¿eh? Yo quiero hablar ¿Cómo hablo? Me metí Vale, vale No, no, no quiero salir de aquí ¿Qué? 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 Vale Aquí se ve Game over Se ve al niño jugando Nuestro héroe David Claro que se la pasa jugando videojuegos Como tiene que ser Ha hecho la vida feliz de un niño Yo aquí ahora mismo, ¿eh? Me gustaba mucho Guau, qué montón de detalles hay aquí, tío Las fotos de cerca Pero cerca, cerca, ¿eh? ¿Y esto por qué se ve tan...? Qué leñes Había un perro, ¿eh? Un perro que no hemos visto en todo el rato A no ser que quiera decir que es él No creo, ¿no? Eh, eh Hay una misión Varias misiones Dark season Presentación Watch the commercial Lo he visto Yo creo que he visto el anuncio Ah, sí, sí, sí Sí, 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 lo he visto Encuentra Las ocho pizzas Llevas una Baila con el perro Dispara a los patos El G3 Como si fuese el E3 Qué bueno Mira, aquí hay pizza Esto es lo que están pidiendo, ¿no? Sí Mira, como Dispara a los patos por aquí Mira, justamente Tenemos lo de los patos Quiero soltar esto, en serio Me da un poco de miedo disparar al perro ahora Le da igual, ¿eh? Ah, suelta el arma Vale Todos de pizza ¿Dónde hay todos de pizza? Tiene que haber un montón Sí, porque son ocho, ¿no? Mira, como aire está volando Como en el espacio, así Wow, mirad esto Mira, hay un guiño Fortnite también Vale Trozo de pizza Me lo como Tiene que haber más Por aquí cerquita ¿Atrás? No Mira, el coche Tampoco Estamos buscando los trozos de pizza, chicos Haciendo todas las cosas Que nos deja Hacer el libro mágico Está épico, ¿eh? Un montón de comida Vale, ahí está el comercial Con el niño disparando Esto es como un juego Claro, es que este está pensado Como si fuese Un stand de la E3, ¿vale? Si llegásemos a la E3 Habría algo así Para vender el juego, ¿vale? Con todos los detalles Los secretos De los quedadores De Hover Junkers Hover Junkers Yo ese juego no lo conozco Oye, quiero verlo Ese juego Seguro que está también muy chulo Pizza Tenemos solo cuatro, tío Había pizza en otro lugar también, ¿eh? ¿Dónde está la pizza? Es que falta Un ordenador gaming Vale No veo más pizzas Me ha tocado mirar en algún sitio, ¿eh? A ver dónde están Pizzas ¿Pero aquí escondiditas? No No parece Donde el niño tiene que haber alguna Míralo Esa es una pizza Espérate que no me deja agarrarla Pizza Cinco, ¿no? Ey ¿Y la misión? ¿Qué pasó? Ha desaparecido la misión Bueno, pues No sé por qué Debería seguir buscando Las pizzas que oigo, ¿eh? Esta también Cuenta, ¿no? No tengo ni idea, chicos No sé si estoy Haciéndolo bien o qué Había una misión Y se ha perdido ¡Eh! ¡Ah! Se ve ¿Qué noñes? Se vio un segundo ¡Ah! Aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¡Quieto! Oye, ¿qué pasa? Bueno, sigue faltando Alguna pizza Eso seguro Creo que llevamos Como seis Ah, se buggeó Por esto, tío Sí, se buggeó Por lo del arma Creo yo Vale ¿Algo? Eh, he visto una pizza En el plato Míralo Intenta encontrar las siete pizzas ¿Son siete? Entonces ya está, creo, ¿eh? Vale La tengo Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y ahora qué hay que hacer? Creo que me va a tocar mirarlo, chicos A no ser que haya una pizza por aquí escondida Que no aparece No No hay ninguna pizza aquí Vale Oye, ¿y la misión? Necesito la misión Vale Eso para comprar el juego Oye, dime que me falta, por favor ¿Cómo lo he hecho antes para que me lo digas? No, tío No Vale, ya vuelvo, chicos Voy a ver qué es lo que tengo que hacer ahora Porque no quiero que nos dejemos nada Lo interesante es que Veáis todo lo que el libro puede hacer A ver, aquí parece que puedo hablar Parece que podría hablar ahí, ¿eh? Sería como una opción ¿La visteis? Perro, háblame Háblame un poco No me sale la misión Qué leñes Ok, voy a mirar a ver qué tengo que hacer No sea que esté dejándome algo, ¿vale? Listo, chicos Ya está He tenido que volantar porque se había perdido el checklist Pero ya está todo ahí Y solo me falta un trozo de pizza Que justamente está Está aquí Y atención a esto Sale un gato Gigantesco Un reloj de gato Supuestamente Es algo especial Esto de aquí Qué leñes Vale Hola, pequeño 30 años esperando A que alguien abriese Esta puerta O este... Sí No, estaba encerrado Y finalmente Vale Me usaron como un Voidway Vale, Voidway To the use And finally Vale Gracias Por ayudarme With my No sé Con mi rescate Sigue escribiendo Trae un regalo Pero no puedo I have lost yet I have some new hunting modes To your virtual bird hunt Y otra sorpresa He añadido algunos Modos de caza Vale Y alguna sorpresa Y otra sorpresa Eso es lo que me ha dado What? ¿Qué es esto, tío? De repente Hay tres puertas Que no puedo cruzar Que no puedo cruzar, por cierto Gate 2 Dead FM Boneworks Machine King Wow Super curioso Y el gato no tiene nada dentro, ¿no? Ninguna sorpresa más Dice que me ha puesto Modos de juego Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues seguimos Desbloqueando aquí Un montón de cosas chulas Con el libro mágico Y vamos a continuar Porque aún falta Alguna que otra cosa por ver Que mola un montón Vamos a irnos de aquí Porque ya me parece Que no hay nada más por ver Sí que hemos visto Que nos ha abierto unas puertas Supuestamente nos ha puesto Unos modos de juego Pero como no puedo pasar para acá Pues vamos a tener que volver A donde estábamos Y una de dos O vamos con el libro Dándole a algo Que es lo que quiero probar La verdad O Vamos a la pantalla del título Y seguimos con el libro mágico Y los objetos que nos faltan Por ejemplo Aquí no hay nada, ¿no? Con mucho que me acerque El libro parece que no hace ningún efecto Es el que debería decirnos Oye, aquí Donde brilla es Donde tienes que acercar Eh, eh Vale, donde el perro, ¿eh? Bueno No solo donde el perro También la mesa esa ¿Dónde me ha llevado? Ay, no Fallo mío, tío Estaba el muñeco No me di cuenta No pasa nada No pasa nada, chicos Vamos a hacer lo mismo de antes Ordenador ¿Vale? No hay problema Lo bueno es que se queda todo guardado Menos mal Si no sería un poco Pesado de hacer ¿Vale? Le acercamos Y hemos vuelto al mismo sitio Solucionado Además se queda completado Tranquilos Pues yo diría Cosas raras que hayan por aquí El perro El perro No sirve de nada Se lanza el perro No pasa nada Parece que sí, ¿no? Como que te dice que sí Pero luego no No ocurre nada Perrito Vale No sale en la En la contraportada Del libro No Lo que sí que está aquí Y no hace falta que vayamos A casa de nuevo Es el reloj de gatito Que también tiene Un secreto, chicos Fijaos Vamos allá Al reloj de gatito Atención Wow Una sala realmente perturbadora Con un montón de gatos Sin ojos Con diferentes olas Que podemos mover A ver Vale, hay que dejarlo Cada uno en su hora Para que nos mire ¿No? El ruido lo dice A ver A ver Este, eh Uy, no es fácil Quieto Ahí está Uy, ¿este qué? Lo tiene roto Uy, qué mirada No, si no me gusta Tiene las manijas rotas Del reloj Ok Vamos a colocar todas A ver, ahí Voy a tomar Ahí Quieto Este también Vamos a moverlo Justo De casualidad Madre mía Que montón de cosas Tiene el libro Tiene el libro, eh Vale Ahí Ahí Está ¿A qué hora es? A ver, un pacito Jolín Me cuesta, eh Es por la mano que tenemos Tenemos mano como de No sé ¿Qué es eso? Que tenemos ahí Ah, es un Una manija De un reloj Con eso lo movemos Casi, casi, casi Un poquito más Un poquito más ¿No? ¿Que no era ahí? Vale Vale Quieto Ahí Aún faltan, eh Madre mía Son muchos gatos Hay gatito Nunca mejor dicho Aquí Vuelve A las seis No sé cuál es el significado De todos estos relojes La verdad Aparte de De marcar el tiempo La hora en la que pasó ¿Qué? Siete Y falta este A ver Eh, eh No lo sé Ocho Ay Dios Pasa algo Ay, los ojos Remember the minute letters Uno, dos, tres A, B, C ¿Qué? Esto no lo entiendo No, no, no Perdón No quise moverlo Uno, dos, tres A, B, C ¿Y qué quieres que haga? Recuerda Las letras del minutero Uno, dos, tres A, B, C Genial Creo que debería informarme un poquito De lo que va a pasar ahora Tiene pinta de ser muy épico Y no quiero fallar Vale, sin spoilearme demasiado Parece ser que esto es una manera de Escribir una frase ¿Vale? Que según El número Es una letra del abecedario ¿Ok? Entonces a ver Ponte bien Uno sería A Dos sería B El doce no existe Con lo cual aquí sería El doce no sería ninguno ¿No? Vale Dos El minutero más largo Voy a apuntar Chicos B Vale B Este sería El uno Que sería entonces La A B A A B C D Bad Bad es malo No gusta que sea malo Porque ¿Se va a pasar algo malo? Ok chicos La frase es la siguiente Bad Dad Bad Kid Mal papá Mal hijo Mal padre Mal hijo Esto si que despierta en mí Ya un montón de teorías Extrañas Ponerme en los comentarios A ver que pensáis Mal padre Mal hijo ¿Vale? ¿Y para qué es esto? Pues para la siguiente fase De Del libro mágico ¿Vale? Nos queda todavía Un objeto Me parece O dos Por utilizar A ver si puedo agarrarlo No sé dónde lo podía Puntar Simplemente lanzarlo O nos vamos Tenemos la frase Vale es aquí Es aquí Volvemos Y nos queda Un objeto Me parece Que sería A ver Nos queda La luz La luz Y bueno hay interrogaciones también Uuu Hay más cosas Tío Este libro De verdad Que es increíble Vale voy a soltar un momento Hay que buscar Ya está bien Ya te he visto muchas veces Pesado Voy a buscar la linterna La linterna ¿Dónde está? Es la linterna Que tenía como luces No la encuentro Pero sé dónde encontrarla Pero sé dónde encontrarla Por suerte Sí Vamos a ir Que ya Que tiene todos los objetos Porque no veo aquí la linterna Y la necesito Urgentemente Para continuar Con todo lo que Puede ofrecernos Este libro Muy bien En esta habitación Tenemos todo Así que no hay problema Chicos Vale Esta linterna Es la que tenemos que utilizar ahora Ok Vamos a poner el libro Con la linterna Y a ver qué pasa A ver qué pasa ahora Dios Dios No me gusta ¿Dónde? No, 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 no No me gusta nada Esto es una ouija Esto es una ouija Chicos Se ve súper mega oscuro Vale Claro Para eso era la frase Y está aquí el juego Es un juego maldito Es un juego maldito Tío Porque el juego Está al lado Eso es lo que pasó Tiene que tener que ver Con la teoría ¿Hicieron algún tipo De ritual? Bad dad Bad kid Eso es lo que tenemos que poner A ver A ver si puedo Eh B Vale Bad La A no está Bad Dad Mal padre Bad Kid Mal hijo No hay gatito No hay gatito No hay gatito Y cae en un rayo O sea De verdad Hemos hecho Un ritual Vale Ya no vamos a tener más miedo Felicidades Niño o mago Has sido Eres el elegido Ahora ve Y descansa Has conseguido El verdadero final Del juego Wow Es como Que con el libro Consigues el final Número 8 Y yo pensaba Que todos los finales Serían los 7 finales Pero no Es que luego el libro También tiene otro final Especial Y aquí hay Ahí está el mono Y aquí está El libro El Necronomicon El Necronomicon Chicos El que está hecho Con piel humana Oh my gatito Pero que os ha parecido Está increíble Verdad Y la pregunta es Entonces este libro Para que es Este libro Con piel humana Para que nos sirve Pues en principio Es para esta puerta Así que Vamos a utilizarlo Ahí está Entramos en la puerta secreta La última puerta del juego Llegamos a un lugar Sangrientísimo Que es eso The Entity The Entity Es una carta La entidad Así que Dark Season Por aquí Muchísima sangre El libro See you next time Nos veremos pronto Pero donde lleva esto What ¿Dónde voy? Ostras Me estoy alejando Totalmente No sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Será la puerta? Es que a ver El libro mágico este Será para volver ¿No? Espérate Habrá que lanzar esto No Vale Esto con el libro ¿Verdad? Tampoco Parecía que era eso Ostras tío Esto ¿Cómo que no funciona? No La puerta solamente me lleva al otro lado ¿No? No hace nada especial ¿Qué cosa más rara tío? La de la cartita Ya está A ver Si parece que no hay nada ¿Me voy a alejar? No veo nada ¿Qué miedo? Está todo súper oscuro tío No hay nada Vale Aquí de repente hay un poco de luz Es un lugar vacío Creo que Guau tío Me da más miedo eso que otra cosa La oscuridad Total No hay ni una pista ¿De dónde tengo que ir? No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Voy a caminar y caminar y caminar A ver si encuentro algo Qué extraño Eh La puerta otra vez He vuelto No No hombre Es que Da la sensación de que tenemos que llegar a algún punto ¿No? Si no ¿Para qué hemos venido aquí con el libro ese de piel? No puede ser que sea el final del todo Estamos dando vueltas en círculo Wow O sea Conforme iba descubriendo algunas Luego veía que había más Y más y más Y no quería dejarme sin Sin ver nada La verdad Que tuvieseis Que tuvieseis ahí a todo Pues En vuestra mente Para que os explote Y bum Qué leñes he visto Qué significa Todo esto Todos estos secretos Del juego Pues yo tampoco lo sé La verdad Creo que me falta algo más Y no Y no consigo Ubicarme Me he quedado aquí Voy con la tarjetita esta en la mano Y realmente no me sirve para nada Le doy a la Q Y no No hace nada Digo a lo mejor Yo que sé Hace una luz O algo Pero no Y tampoco consigo regresar Chicos Ahora volvería Para probarlo del libro No tengo ni idea No tengo ni idea De qué está pasando Ok Supuestamente En este lugar Hay como Una zona secreta Donde Los desarrolladores De este juego Tienen como Un pequeño adelanto Del próximo juego Que van a hacer Yo no lo encuentro No sé si es que Es un sitio enorme Y debo ir por cada esquina Pero no lo estoy encontrando Así que bueno Tampoco se está esperando Nada muy 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 importante Simplemente es como Un juego En el que también Sale bastante sangre Sale como Un Un SWAT Algo así como un SWAT Así como de los Estadounidenses Del ejército De Estados Unidos Y demás Y poco más Eso es lo que faltaba Así que Me parece que por hoy Ya es un pedazo De vídeo Con bastantes secretos Seguramente falten cosas Pero tranquilos Porque las que falten Las vamos a ir viendo En el canal ¿Vale? Seguro que hay más secretos Y más easter eggs Que todavía no hemos visto A pesar de que hemos visto Un montonazo Ya me quedo conforme Con todos los que hemos visto hoy Vas andando Y andando Y andando Y andando Y al final Pues ves algo de luz Pero nunca Nunca veo esa zona La verdad ¿Veis? Aquí veo luz Pero de nuevo veo oscuridad Y así es la vida Así me he quedado Agarramos El libro Agarramos el muñeco Tiramos el muñeco Hacia el libro ¿Y qué es lo que había que hacer Para poder desbloquear Este nivel secreto? Pues muy fácil Chicos Una vez estamos ya En modo niño pequeño Con brazos enormes Un poco de Slenderman Nos llevamos el libro De nuevo Para Dejarlo caer En la computadora El tema de las teorías La historia y demás He estado días Preparándolo Narrándolo Redactándolo Así que Ha quedado un vídeo Que yo estoy Bastante contento Con como ha quedado Y espero que os Ayude a entender Un poquito la historia Bueno Y aquí ¿Qué es lo que nos dejamos por hacer? Pues aparte de que tenemos que ver Todas estas películas Estos juegos Etc Etc Tenemos esta calabaza Si la lanzamos El libro a la calabaza Desbloqueamos el nivel secreto El nivel OVNI Un nivel En el que el juego Pasa a convertirse En otro juego Como en el típico juego De zombies O el modo zombies De Call of Duty Y estamos en una ciudad Pues muy a lo Halloween ¿Por qué? Porque este juego Tiene bastante tiempo ¿Vale? Fijaos Este juego salió Hace más de un año En VR En realidad virtual Mirad la madre Por favor Mi madre se ha convertido En un zombie Y el perro también Ay Dios mío Es aquí disparándoles Que lástima Si son PC En el que estamos jugando Pues de esa manera Podemos disfrutar De todas las cosas Que tenía también En el juego Original Un juego que ya En su momento Despertó mucho La atención de la gente Sobre todo con sus secretos Con sus teorías Historias y demás Pero que ha revivido Como estos zombies Al volver a A tener una nueva versión Porque todo el mundo No tiene las gafas De realidad virtual Y no pudieron jugarlo ¿No? Me gusta mucho el diseño Fijaos Está ahí el monito Esto parece nuestra casa Sinceramente Y sabéis que En Estados Unidos Hay una tradición Muy grande Ahí está la uni Chicos Con el tema de ¡Oh! ¡Me abducen! ¡Me están abduciendo! ¿En serio? ¿Debo hacer algo? Luego lo desbloqueado Spooky ¿Me acaban de abducir? ¿O qué? Estoy aquí volando Chicos ¿Puedo seguir matando zombies? Ok ¿Qué pensáis chicos? Ponerme en los comentarios ¿Ya se ha acabado? ¿Puedo evitar que me abduzcan? Espero que sí Voy a volver a intentarlo ¿Eh? ¿Qué cosa más rara? ¿Me han dado algún logro o algo? ¿Qué pensáis chicos? ¿Existen los aliens O no existen? Yo soy de los que creen Que existe Algo más allá de De la vida en la tierra La verdad Sinceramente No lo digo en plan Broma ¿Qué son así los aliens? Pues no lo sé Sinceramente Incluso Puede que sean Partículas Cosas raras No sean exactamente humanoides Como los pintan en las pelis Y todo esto Pero que haya algo ahí Tiene que haber algo Es imposible que no haya nada ¿No? Que seamos el único planeta del universo Con... Con vida Con vida inteligente Entre comillas Inteligente entre comillas Porque los seres humanos A veces Parece que no somos tan inteligentes Muy bien Voy a volver Voy a volver Porque creo que A lo mejor puedo evitar Que ese ovni Me mate ¿No? Y desbloquear Otro tipo de final O algo Parece que me han Abducido Y ahí me he quedado Así que vale Cuando venga el... El... Ovni El objeto volador No identificado El UFO Voy a alejarme de él Os comentaba que Hay mucha tradición De decorar las casas En Halloween También La hay de decorar Las casas En Navidad Hacen incluso pues Concursos Y todo En los vecindarios Se presta El tipo de casas Que tienen en Estados Unidos Que suelen ser casas Pues cada uno Con su casita Sin vecinos arriba Ni a los lados Salvo que vivas En una gran ciudad Y eso ayuda A decorarlas La verdad es que La decoración Que hay en el juego Está súper chula Se han pasado un poco Porque han puesto Calabazos Hasta en la carretera Vamos a ir matando A los zombies Al perro zombie A los zombie zombies Además por el estilo Rushing Evo Y cuando vea el OVNI Me alejo Me voy Lo siento mamá Madre mía Te vuelves un poco malo Aquí Disparando a tu madre No gusta Si que he estado leyendo En los comentarios Acerca de vuestras teorías Cosas que habéis visto En otros vídeos Tranquilos Que todo está recopilado Me voy Me voy Que viene el OVNI En el vídeo De la historia del juego Historia del Axis No No En serio No hay manera de evitarlo No, no, no No quiero que me abduzcan No, hombre, tío Nada No se puede evitar Creo Estoy disparando, eh Pero No consigo nada, tío No Bueno Pues no hay forma De evitarlo Como os digo, chicos Nos quedaría por ver Lo de los juegos Y lo de las cintas de vídeo Hola a todos Bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de terror Y diversión Bienvenidos a un vídeo Muy interesante Con todos los siete finales Y la guía para conseguirlos The Dark Season Vamos a comenzar Vamos a comenzar con el primer final El Stack Forever Atrapados por siempre En el juego ¿Cómo se puede conseguir? Empezaríamos una nueva partida En la que No tenéis que olvidar Disparar al perro De vez en cuando Si no hacéis esto No vais a poder hacerlo Jugad el juego Tranquilamente Completando todos los niveles Hasta llegar al nivel 8 Y cuando lleguéis a casa Pues tendréis la gran sorpresa De que han matado A vuestra madre Y supuestamente Pues ha sido El perro maligno Así que lo que tenemos Que hacer ahora Es volver al juego Y enfrentarnos A él En este último nivel Tenéis que dejar Que el perro Rompa la televisión Es decir Si queréis Incluso podéis No dispararle Y esperar a que rompa La televisión Cuando la rompa El perro Habrá conseguido Salir del juego Y meterse En vuestra casa Y no solo eso Sino que va a dejaros Atrapados Para siempre Dentro del propio Videojuego No hay manera De salir Ni disparándole Ni nada Míralo Mira como te saluda Apaga la tele Y te quedas ahí Te quedas ahí Durante mucho Mucho tiempo Amanece E incluso al final Sale otro niño Que ha comprado Dark Season Y de repente Te ve ahí atrapado Este es el stack Forever Ending Atrapado por siempre El primero De los siete finales Fijaos chicos Y encima de la tele Y el señor dice ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo conseguir el final 2? El final Fiesta El orden da igual No hace falta Que lo hagáis en este orden Pero yo lo aconsejo De esta manera Empezamos una nueva partida En la que no tenemos Que disparar nunca al perro No le disparéis Si le disparáis No vais a conseguir Este final Cuando lleguéis al nivel 8 La mamá Te dirá Que tenéis que ir A dormir Que es la hora De descansar Que llevas mucho tiempo Jugando Y ya toca Irse a dormir Además Como no hemos disparado Al perro Ahí está Fiesta Ending Vamos a conseguir Que nuestra madre Nos recompense En este final La mamá No muere ¿Por qué? Porque hemos respetado Nos hemos portado bien Con el perrito Y ella Además Nos lo va a compensar Nos lavamos los dientes Y antes de dormir Nuestra madre Nos dice algo Acerca De no haber disparado Al perro Así que esa es la recompensa Que tendremos Al día siguiente También nos gusta Otro juego Nos gusta El juego Final Fiesta 2 Y nuestra madre Nos lo va a regalar O alquilar Al día siguiente Así que Descansamos Tranquilamente Y al día siguiente Bajamos corriendo Con la gran alegría De que tenemos Un nuevo juego Dejamos de jugar Dark Season Empezamos a jugar Final Fiesta 2 Es un guiño A Final Fantasy Además Nuestra madre Ha puesto un montón De comida Ha puesto unas maracas Música mexicana Que esa Pues nos gusta A todos ¿Verdad? Y un juego Súper chulo Como veis Basado en un juego De rol Al más puro estilo Final Fantasy Pero con toques mexicanos Si movemos las maracas Y demás Vais a ver Que se pone todo De colores Y con una música Muy pero que muy chula Así que sin duda Es un gran final Pasamos al final Número 3 Best Men El mejor hombre Empezamos Una nueva partida Así es como podéis conseguirlo Tenéis que disparar Al perro No lo olvidéis Si no le disparáis No vais a poder conseguir Este final Así que de vez en cuando Pegadle un disparito Tras completar El nivel 6 Llegará el noticiario Del canal 6 En las noticias Van a decir Que hay un asesino Suelto Matando un montón De familias Y que si alguien Ha visto O sabe Donde está Este asesino Llamemos por teléfono Agarramos el teléfono Y llamamos A la policía El niño Dirá que el asesino Está aquí Y la policía Comentará Que están de camino Que pronto llegarán a casa Jugamos el nivel 7 Y lo vamos a completar También Al completarlo Llega la famosa escena En la que el perro Está grabándote Desde el jardín Podemos verlo En la televisión De repente Nos vemos a la televisión Y tenemos de nuevo A nuestra disposición El teléfono Si por lo que sea Se te ha olvidado Antes llamar A la policía Lo puedes hacer En este momento ¿Vale? Ahí está el perro Grabándonos Y de nuevo Le decimos a la policía Que venga Que está aquí el asesino Jugamos el nivel 8 Lo completamos Vemos al perro Detrás de nosotros Pero esta vez Nuestra madre No ha muerto Hemos desbloqueado El final Best Men El mejor hombre El perro Viene a asesinarte Pero la policía Interviene Y te salva En lugar de entrar A por ti Lo vemos ahí En el jardín Como el helicóptero De la policía Lo intercepta Empieza a dispararle Y termina con él Incluso podemos verlo En la televisión Fijaos El canal 6 Está retransmitiendo Ese enfrentamiento En directo Así es como se desbloquea El final de Best Men El perro queda ahí Y no puede Matar a nadie Con ese cuchillo Perro malo Perro malo Pasamos al final Número 4 Uno de los más Subrealistas Que no tiene mucho sentido En cuanto a la historia Empezamos una nueva partida Para conseguirlo ¿Vale? Y tenemos que fijarnos En las cajas De los cartuchos Que hay en la camioneta Cuando estamos jugando Juega normalmente O dispara sin más Para ir renovando Los cartuchos Necesitamos Que de manera aleatoria Aparezca un cartucho dorado En una de las cajas Ahí está Arriba a la derecha Lo estáis viendo Un cartucho dorado Simplemente Disparamos y recargamos Hasta que el cartucho dorado Entre en nuestra escopeta El cartucho Pondrá la escopeta También dorada Y tenemos que Apuntar con clic derecho Al sol Muy importante Y disparar Al hacerlo Estallará una bomba atómica Que acabará con todos Y con todo Si Porque es que parece Como que desaparece El mundo entero Ahora vais a ver Como de repente David El niño del juego Está caminando Y diciendo Los nombres De todos los creadores Del juego Buscando también A sus padres Por supuesto Y en una especie De mundo Sin nada Totalmente vacío Es lo que ha provocado Este final Nuke Es un poquito Triste Y sobre todo Es un poco extraño Ya que Como vamos a hacer Que explote una bomba Desde un juego Pero bueno En fin Es uno de los finales Y se desbloquea De esta manera Chicos Muy importante Que recordéis Que es totalmente Aleatorio Que hay que ir disparando Y fijándose En la caja O sin fijarse Cuando veáis que la escopeta Está dorada Disparáis al sol Con clic derecho Luego aparece el perro Como para consolarnos O sentarse al lado nuestro O saludarnos No sé Todo muy raro Final número 5 Final canon ¿Cómo se consigue? Empezamos Una nueva partida Tenemos que disparar al perro Por favor No olvidéis esto Si por lo que sea No le disparáis Tampoco vais a poder Desbloquearlo Tras completar el nivel 8 El perro Como antes Matará A nuestra madre Tenemos que enfrentarnos Otra vez a él En el Come face me Ven a por mi Ven Volvemos al juego Pero esta vez No tenemos que dejar Que el perro rompa La televisión Para eso Tenemos que Disparar al perro Disparar A los patos Que salen por arriba Volando Y que se dirigen Hacia la televisión Para romperla Y una vez Pasemos a la segunda fase Y se haga gigante Hay que apuntar Con clic derecho Muy importante A los ojos Que están lanzando Rayos lásers Contra la televisión Haciendo esto Conseguiréis Que no se rompa La televisión Y enfrentaros Al perro En la propia casa ¿Vale? Veis como ya hemos ganado Ahí el minijuego Ese combate Volvemos Y cuando vuelvas a la casa El perro Vendrá por ti Toma la linterna Y espera a que llegue Porque si no No vas a ver Nada El problema Es que puede venir Por cualquier lado Puede venir por el jardín Puede venir por el baño Puede venir por la cocina Hay que tener mucho cuidado Así que El consejo que os doy Es que escuchéis Los pasos Escuchan como unos pasos Corriendo del perro Y de esa manera Podéis saber Por donde va a venir Cuando aparezca Disparale con la pistola láser Un montón de veces No paráis de disparar Porque está Punto, punto, punto De matarle Pero Ahí está Hemos conseguido Vencer al perro Y desbloquear Un nuevo final El final Canon Como veis Todo se llena De unos cubos rojos Que emulan ser La sangre Del perro Y ahí está Desbloqueado El Canon Ending Este es un final Bastante chulo Tiene una parte mala Que es que la mamá Ha muerto Pero como veis El niño Pues consigue venganza Rompe el juego Chafándolo Decide llamar a la policía Para comentar Lo que ha pasado Pero luego se arrepiente No llega a decir nada Y decide El mismo Hacer todo Con sus propias manos Agarra a su mamá Y la entierra Pues seguramente En el jardín de casa Ahí vemos como Cuelga el teléfono Y decide El mismo Pues hacerlo todo Agarra una pala Caba un hoyo Para su mamá La entierra Pues llorando Muy triste Por lo que acaba De ocurrir Es un final Como que No sé Al niño le dan Una Como si se hiciese Adulto De golpe Ahí está La mamá enterrada Y finalmente El niño Decide Llevarse Sus cosas más preciadas Su juguete Y algunas que otras cosas más Y se va De casa Se lleva un poquito de comida Un poquito de bebida Una navaja Incluso una pistola Y una foto de papá Y mamá Para no olvidarlos nunca Y se marcha para siempre No sabemos donde se dirige Simplemente pues no le cuenta nada a nadie Y desaparece del lugar Ya sin su mamá Y con el perro Eliminado Final número 6 Dead El final de la muerte Es prácticamente igual Que lo que acabamos de hacer Empezamos nueva partida Disparamos al perro Al menos Una vez Por favor Que no se os olvide Si no lo vais a poder conseguirlo Tras completar el nivel 8 El perro Matará A nuestra madre Volvemos Al juego Y nos enfrentamos De nuevo Al perro No tenemos que dejar Que rompa la televisión Como os he comentado antes Simplemente Disparamos al perro Disparamos a los patos Y cuando se haga gigante Disparamos A los ojos Que lanzan rayos Láser Haciendo estos pasos Conseguiréis que el perro No os deje Encerrados Para siempre En el juego Es muy importante Que no rompa la televisión ¿Vale? Una vez de vuelta A casa Esta vez Nos va a dar igual Vamos a dejar Que el perro Nos mate Como veis llega desde otro sitio Vamos a dejar que nos mate Que nos clave el cuchillo Ya está No hemos enfrentado al perro No hemos conseguido el otro final Pero si hemos conseguido el final Dead Final muerto Pues nos ha matado A mamá Y a nosotros Aparecemos desde arriba Como si fuese un escenario De una serie de televisión O de un anuncio Vemos nuestro cuerpo Desde arriba Totalmente ensangrentado Nos ha machacado El perro Nos hace un saludito Muy mono Y hace una cosa Y hace una cosa muy curiosa Dispara A la televisión O al libro No estoy muy seguro De si dispara Al libro O a la televisión Algo hace Y se marcha Y ahí nos quedamos Chicos Es un final Bastante triste Muere la madre Morimos nosotros Jolín No gusta Y vamos con el final Número 7 El final Dog Perro Para conseguir este final Tienes que haber hecho antes El final Fiesta Empezamos una nueva partida Tranquilamente No disparamos al perro Jamás Muy importante chicos No disparéis al perro Para sacar Este final Al final del nivel 8 Tu madre Te llamará Para ir A dormir Prácticamente es idéntico Al final Fiesta ¿Verdad? Lo que pasa Es que desbloqueamos Un final un poco raro Dice Fiesta Al despertar Algo Ha cambiado En lugar del juego Encontramos un vídeo Una cinta VHS Con el título It's Me Agarramos la cinta VHS Y la colocamos en el reproductor De VHS Y atención al vídeo que aparece El perro nos señala Se señala Hace un movimiento Como de No sé Si tuviese un bebé En brazos Y te pide Que vayas con él Dog Ending desbloqueado 7 De 7 Parece que no hay nada ¿Verdad? Bueno Vamos a caminar un poquito Y en esta maquinita tan chula Que tenemos aquí al lado Si la tocamos Vais a ver Cómo se abre Una especie de Pared secreta De Habitación secreta Donde encontramos Al perro Pues Haciendo de las suyas Además lo curioso De este final Aparte de lo que Del gesto que ha hecho Que ya lo comentaremos En el vídeo De mañana De la historia Vemos al perro Manejando una palanca También tenemos otra palanca Para poder ayudarle Es una palanca Para que aparezcan los créditos Y podemos echarle una mano Lo que más me llama la atención De este final Es las cámaras Tiene un montón de cámaras En la casa Y bueno chicos Hasta aquí llega El vídeo con los 7 finales Y la guía de cómo conseguirlos Si queréis ver el vídeo Con todos los easter eggs Y secretos Os lo dejo Arriba del todo En la descripción Junto con el link Con el resto de vídeos De Dark Season Mañana es un día genial Porque vamos a hacer Un vídeo muy especial La historia real De Dark Season No os lo perdáis chicos Dark Season La historia real Después de completar Este increíble juego Con todos sus finales Ha llegado el momento De tratar de explicar Toda la historia Prepararos Porque muchos de los misterios Van a ser revelados hoy En ocasiones Con indicios Otras veces Con pruebas muy claras Voy a contaros La terrorífica historia real De Dark Season Empezaremos explicando Que el niño protagonista Es decir Nosotros Recibe un bonito detalle Por parte de su madre Pues estamos en el año 1988 Y por aquel entonces Era bastante habitual Alquilar los videojuegos En lugar de comprarlos Pues era más económico Y en casos como Dark Hunt El juego en el que está basado Dark Season Podías completarlo En pocas horas Con lo cual No valía la pena Comprarlo Salvo que quisieses Jugarlo Muchas veces más Con esta premisa El niño Se dispone a pasar Un día de auténtico Vicio Con su nuevo juego Que además Utiliza una pistola infrarroja Que emula estar disparando Dentro del propio juego El objetivo es simple Disparar a los patos Que aparezcan en la pantalla Para así ir avanzando En los niveles Con la inestimable ayuda De un Perro Bueno De alguien disfrazado De perro Y es aquí donde Dark Season Se empieza a poner perturbador Pues desde el minuto 1 Nos damos cuenta De que ese perro No tiene un comportamiento Muy normal Sin ir más lejos Antes de comenzar Cada nivel Lo pillamos Apagando rápidamente Un cigarrillo Contra el suelo Como quien Tiene que empezar Su turno de trabajo Y estaba tomándose Un descanso Algo bastante raro En un juego infantil Esta es la primera pista Que nos da el juego Sobre la gran incógnita Del mismo ¿Quién está Dentro del traje Del perro? Ahora hablaremos de eso Vayamos ahora Para echar un vistazo A la casa En ella Encontramos un montón De referencias Y guiños a películas Revistas Y videojuegos De los años 80 E incluso Algún que otro Libro mágico O perturbador Hasta nos encontraremos Con el necronómico Cerca de nosotros Tenemos un muñeco Al más puro estilo Action Man Que parece ser Nuestro favorito Y un montón De detalles Más que interesantes Como la cesta De un perro Que nunca llega A aparecer O una cámara De fotos Y una cámara De video Bastante profesional Que deja entrever Que alguien en la casa Se ha dedicado O se dedica A la televisión Hay discos musicales De vinilo En una estantería Y un bate De béisbol Y una pelota Firmada Por todo un equipo Además de una foto Dedicada por un jugador En la que se refiere A un tal David Como su hijo Ese jugador De béisbol Es nuestro padre Quien aparece En varias fotos Con nuestra madre Y poco a poco Deja de aparecer Tanto es así Que no hay Ni una sola referencia Hacia él Por parte de nuestra madre Dando a entender Que O ha muerto O están divorciados Yo personalmente Me decanto más Por la segunda opción Ahora explicaré Por qué Conforme vamos Completando los niveles En un momento dado Tenemos un sueño Extraño Supuestamente producido Por el largo rato Que llevamos jugando Sin parar En él Todo está como Distorsionado Y flotando Y el perro Está bailando Con unas gafas Puestas Dentro de nuestra casa Podría parecer Que David Está tan obsesionado Con el juego Que ya ve al perro Por todos los sitios Pero en cambio No ve patos Por ningún lado Su obsesión Es solamente Con el perro ¿Por qué? Vayamos a ver Una foto Algo más lejana Pero mucho más importante En nuestra historia En ella Aparece el niño Con su madre Y en medio Está esta persona Disfrazada de perro Esta foto Parece darnos a entender Que están en algún tipo De presentación Del juego Y además Conocen a quien está Dentro del traje Del perro Pues parece más Una foto familiar Que la de un niño Con una mascota Si fuese el caso La mamá Simplemente tomaría La foto de su hijo Con su mascota favorita No se pondría ella también Sumémosle Que en el anuncio De los juegos Que sale en la televisión Aparecen exactamente Las mismas personas Que en la foto La misma madre El mismo niño Y el mismo traje De perro Así que podemos confirmar Que los que salen En la foto Son ellos mismos Que participaron En la promoción De Dark Season Pues sería bastante extraño Que alguien colgase En la pared De su salón Este tipo de foto Si no es que son ellos Los que aparecen En la misma Son demasiadas coincidencias El perro Es al 99% De posibilidades El padre Del niño Es decir El hombre Que está dentro Del disfraz Claro está Y entonces ¿Por qué está En un videojuego? Como se puede comprobar Se grabaron anuncios Y se hicieron promociones De Dark Season En las que el gancho publicitario Era este perro Esos anuncios Y esos eventos Los habría hecho Nuestro padre Y por supuesto También formó parte Del videojuego De ahí que David Este obsesionado Solamente con el perro Sabe que es su padre Y seguramente Lleve mucho tiempo Sin verlo en persona Tengo una teoría Que explicaría Por qué un aclamado Jugador de béisbol Termina siendo Una mascota De un videojuego Seguramente La fama Y los excesos Lo llevaron Por mal camino Y en este caso Pudieron ocurrir Dos cosas Una Una terrible lesión Que lo obligase A dejar de jugar Y tener que buscarse Una nueva forma De ganarse la vida Y dos Y por la que me decanto Una persona Sobrepasada Por su fama Que comienza a beber Fumar Gastar dinero De más Y pasar muy poco Por casa Un motivo bastante fuerte No solo para ser expulsado De un equipo profesional De béisbol Sino para terminar Divorciándose De su mujer Y perder la custodia De su único hijo Esto explicaría Por qué en el intermedio De uno de los niveles Tras vernos En nuestra propia televisión Y al girarnos Hacia la puerta exterior Del jardín Vemos al perro Grabándonos A escondidas Y corriendo Intentando No ser visto ¿Por qué lo que el perro Graba Sale por nuestra televisión? ¿No es algo muy extraño? Solo tiene una explicación Es porque Quien lo está grabando Conoce de sobra La casa La televisión Seguramente es suya Y la tiene conectada A esa videocámara ¿Por qué sabe dónde vive el niño? Porque es su padre ¿Y por qué huye al ser descubierto? Porque es bastante probable Que tenga una orden de alejamiento Y no pueda acercarse a la casa O a su mujer Aquí habrían varias teorías Pero supongo Que tendrá que ver con los malos tratos Entonces Cuando David juega a Duck Season No solo está jugando De alguna manera Está pasando tiempo con su padre Es por esto Que según lo que haga en el juego Su padre será malo con ellos O no Si durante el juego No paramos de disparar al perro Este nos llamará la atención Con el dedo Como cuando un padre Le dice a su hijo Que algo no está bien hecho Ya sabemos que cometer ese error Nos lleva a los finales más horribles Pero si no le disparamos Desbloquearemos los mejores finales De alguna manera El perro Es decir El padre de David Solo quiere ver que su hijo Todavía le quiere El padre de David Lleva tiempo siendo una persona peligrosa Tenemos dos pruebas de ello Las noticias Hablan de un asesino Que está haciendo desaparecer familias enteras Y alertan de que se avisa a la policía En caso de saber dónde está este sujeto El final en el cual llamamos a la policía Confirma también que es el asesino Pues no dudan en dispararle ni un instante Sumado a estos dos hechos Tenemos la cinta número 12 Una cinta casera grabada por el perro En la cual acecha silenciosamente a un niño Que está jugando tranquilamente en su habitación Y parece que termina haciéndole algo malo Esto nos demuestra Que si la madre de David se alejó de su padre Es porque vio algo en él que daba verdadero miedo Si nos fijamos En un momento dado La madre le dice al niño Si sabe dónde está el cuchillo ¿En serio? El perro en un momento de despiste Entra en la casa y se lo lleva Un cuchillo Que más tarde utilizará para matar a su ex mujer Si es que sacamos uno de los finales más tristes ¿Entonces el perro sale de la pantalla? Bueno, según lo que podemos apreciar en el juego Parece que sí Pero yo creo que es algo creado por la mente de su hijo De alguna manera, al estar jugando un juego donde su padre es la imagen principal Mezcla todo Y es la forma en la que lo ve Pero seguramente El padre visita la casa desde fuera En busca de venganza Por el poco amor que le procesan su ex mujer y su hijo Y en un acto de locura Decide terminar con ellos también Lo de que asesine a otras familias Me cuadra con aquello de Si yo no puedo ser feliz Otros tampoco Una especie de rabia específica contra las familias con hijos que son felices Seguramente la depresión La de vida El fracaso Lo llevan a un punto de desesperación sin retorno En uno de esos finales David es capaz de enfrentar a su padre y vencerlo Para el niño Es solo otro nivel más del juego Dispara rayos láser Y voratiliza el cuerpo del perro La realidad seguramente es más cruel La madre de David David tenía un arma de fuego en la casa A modo de defensa personal Y esa es Seguramente la que David usó Para terminar con la pesadilla El niño ve unos cubos rojos en el aire Como transformando toda esa sangre En parte del propio videojuego Para así Poder llevarlo de una mejor manera David Entierra a su madre Rompe el juego de un pisotón Y comienza a recoger sus cosas Para marcharse muy lejos de allí En el siguiente final David Es incapaz de reaccionar Y es alcanzado por el perro Como dije La rabia es incontrolable por parte de su padre Y termina matándolo Sin duda Es el peor final de todos Y aunque el juego tiene finales graciosos o curiosos Como el de la bomba nuclear O el de quedarnos atrapados en el juego para siempre También tiene esos finales que para mi Son los verdaderos finales Si el niño no dispara al perro Este le perdona la vida No solo a su hijo Sino también a su ex mujer Quizá mientras lo espía Ve que su hijo todavía lo quiere y respeta Y decide parar ahí esa locura A la mañana siguiente David Como buen niño jugón que es Ya tiene otro juego en mente Final Fiesta 2 Y pasa página con respecto a Dark Season Y de alguna manera Con respecto a su padre Sin duda Un final feliz Pero mi favorito Es el que consigues Si vuelves a repetir lo mismo No disparar al perro En esta ocasión Una cinta titulada It's me Aparece en la habitación Y en ella El perro hace los gestos definitivos Que demuestran que es el padre del niño Algo como Tú y yo Y un gesto como de agarrar a un bebé en brazos Le está diciendo Que él es su padre Y la cinta Con el título It's me Claramente le dice Soy yo Ese final tiene otro dato perturbador Pues el padre Tenía cámaras de vigilancia por toda la casa Para terminar Quiero mencionar el momento ouija del juego La frase Bad dad Bad kid Mal padre Mal niño Hace referencia al niño y al padre Y hacer esa especie de ritual al lado del juego Podría ser la causa de que el juego estuviese maldito Y quizá daría sentido A que de alguna manera el padre Estuviera dentro del juego Y solo atacase a niños que jugasen Dark Season Recordemos Que era un juego alquilado Podía pasar por varias familias En poco periodo de tiempo Por eso Lo que vemos en la cinta número 12 Pero esto Lo dejo a vuestro criterio Ambas opciones pueden ser ciertas Un muerto que vive dentro de los videojuegos Y se dedica a matar y asustar O un hombre deprimido y enfadado Que busca vengarse por todo lo que siente Que le han quitado Seguro que todavía tendréis muchas preguntas Pero espero que este vídeo Os haya ayudado a entender un poco mejor La historia de Dark Season Ar Road Hora 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 En süpture Hora Hora Han Por Hora Hora Empigueto Ap derivate Hora 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 Es Hora 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 Hora